entonces y hasta acá es Sergio el ingeniero Freddy para poder iniciar con la primera conferencia del día de hoy relacionado pues justamente a nuestro convenio a que acabamos de anunciar hace momentos acerca de CIP. Ingeniero buenas noches ¿Cómo está? Puedes ponerlo como con anfitrión Freddy creo eh perdón Sergio. Ah yo estoy un segundito un segundito aquí está el ingeniero ya lo tenemos acá presente muchos de los alumnos se encuentran acá en sala y han venido decir hace momentos el ingeniero Freddy ha venido comentando a los alumnos excelente docente y además también muy especial porque además el ingeniero Freddy fue el segundo docente justamente que se integró a Teddy fue el segundo docente ya lleva desde el dos mil diecinueve imagínense con nosotros entonces ya también eh eh un docente muy querido por los alumnos también por por todo el equipo que te di. Así es ingeniero ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenos docentes le están felicitando ingeniero. Muchas gracias muchas gracias por la. ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo le bendiga a cada uno de ustedes espero que se encuentre muy bien vamos a el día de hoy pues a compartir bueno algunos conocimientos ¿No? Referentes a al convenio ¿No? que habían anunciado con Cipe? Y vamos a ver pues el tema de Cipeca y también el el tema de Arquímedes ¿No? De aquí voy a mostrar mi pantalla para poder este compartir con ustedes pues todos esos temas ¿No? Excelente ingeniero. Muchísimas gracias por acá. Solo me dice lleves 10 metrados programación de project y ahora sí ¿Pedado? Inscríbanse en Cipe. Ya estamos próximos justamente de de iniciar. Bienvenido ingeniero Freddy. Quisiera brevemente comentar un poquito acerca de su trayectoria para los que no lo conozcan todavía los que no han podido no han tenido la oportunidad de llevar un curso yo sé que pronto lo van a hacer. Así que el ingeniero Freddy pues es un profesional ingeniero civil ya con más de siete años de experiencia en el desarrollo de cálculo de estructuras para ampliedad de 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 una variedad amplia de proyectos que incluye pues viviendas unifamiliares multifamiliares locales comerciales hospedajes oficinas colegios naves industriales y proyectos afines. Se especializa en ingeniería estructural y ha demostrado pues habilidades sobresalientes en la realización de análisis estructural, las secciones de materiales y el diseño de soluciones rentables y seguras. Además es docente certificado internacional por Cipe. Ya lo habíamos comentado hace un momento en el manejo de herramientas en este caso de Cipe Cap lo que le permite pues ofrecer soluciones integrales y eficientes a todos los clientes, a todos los alumnos en general. También es instructor certificado por Autodesk. Cuenta con especialización, diplomado de metodología BIM para proyectos de infraestructura y la pasión por la ingeniería estructural y el compromiso también por la excelencia pues le ha permitido realizar proyectos destacados en el sector y esperas obviamente también seguir colaborando en el desarrollo de soluciones innovadoras sostenibles para los desafíos de la industria de la construcción. Bienvenido ingeniero Freddy, lo dejamos las aves completamente suyo. Muchas gracias ingeniero. Muy bien, a ver voy a compartir mi pantalla por favor este me van a confirmar si se visualiza. A ver, acabo de compartir. Sí, lo podemos ver, lo podemos ver ingeniero. Se puede visualizar. Exactamente, sí, se puede visualizar. Muy bien, como ya me presentaron soy el ingeniero Freddy José Rodríguez Cervera, soy ingeniero civil y voy a tener a cargo en este caso esta ponencia bastante interesante y bastante gratificante para ustedes que básicamente va a ser un pequeño taller, no va a ser una estructura pues demasiado grande por el tiempo que nos apremia y vamos a desarrollar en este caso un taller correspondiente al modelamiento, análisis y presupuesto de una edificación empleando pues un sistema estructural bastante utilizado que es el sistema aporticado, no? Es un sistema bastante seguro, no? Que utilizan pues la mayoría de edificaciones, no? Y también pues es uno de las estructuras pues un poco más sencilla de poder este desarrollar, no? Básicamente, no? Ya dentro del curso pues correspondiente a CIPCAT ya se verán estructuras pues mucho más complejas, no? Vamos a ver ahí estructuras de sistema dual, sistema de muros estructurales, no? Y diferentes sistemas estructurales para poder aplicar pues a las edificaciones, no? Pero en este caso vamos a centrarnos netamente pues en una edificación sencilla basada en pórticos, no? Columnas, vigas y losas, no? Básicamente. Y posteriormente pues estaremos haciendo también el presupuesto de un proyecto, no? En este caso pues utilizando la herramienta Arquímides, no? Que también es una herramienta de la misma familia CIPE, no? Que vamos a ir viendo ahí también cómo vincularlo con Revit, no? Y cómo ir generando en este caso las cuantificaciones, elaborando nuestros análisis de costos, partidas, no? Entonces espero pueda dar el tiempo para poder desarrollar todos esos temas de una manera pues ordenada y una manera clara, no? Así que el capítulo como les mencionaba se va a dividir en dos partes, no? En este caso la primera parte corresponde al análisis y diseño estructural, no? Vamos a ver bueno, breves conceptos referente a fundamentos de diseño sismo resistente, criterio de estructuración, vamos a ver el tema de predimensionamiento, modelamiento y análisis estructural en herramientas CIPECAT, vamos a ver también el análisis estático dinámico, vamos a ver la comprobación de resultados según normativas y de manera rápida, vamos a ver el tema de optimización de estructura, diseño de elementos y posteriormente pues la parte planimetría, no? Y todo esto básicamente lo tiene la herramienta CIPE, no? En CIPE podemos generar básicamente el modelamiento, podemos hacer un análisis estático y dinámico, podemos ver los resultados, no? En este caso de forma ordenada mediante una memoria de cálculo para poder ver si cumplimos en este caso con la normativa, no? Podemos hacer una optimización de la de la estructura, no? Optimizar elementos, de repente disminuir secciones, no? De repente la estructura está muy sobredimensionada y también podemos generar el diseño de los elementos, no? Calcular en este caso pues el acero en una columna, acero en este caso en los elementos como vigas, losas, zapatas, no? Etcétera, etcétera. Y también dentro del software CIPE, CIPECAT, podemos también desarrollar en este caso lo que es la planimetría, no? El desarrollo de los planos estructurales, no? Lógicamente por ahí tiene un grado de detalle, no? Que hay que también trabajar un poco, no? Ahí vamos a ir viendo también esa parte, no? Y ese va a ser el primer capítulo que vamos a desarrollar dentro de este taller, ya va a ser una estructura pequeña para poder terminarlo y el segundo capítulo pues va a corresponder ya al tema de presupuestos BIN 5D, no? Un tema pues bastante requerido hoy en día, no? Este donde se aplica pues la famosa metodología BIN, no? Y esto vamos a hacerlo de la mano con Revit, y también utilizando en este caso por la herramienta de Arquímedes, no? Para poder hacer pues todo este presupuesto, no? Vamos a ver la parametrización de modelos BIN, vamos a ver mediciones BIN, vamos a ver gestión de proyectos o gestión de costos de un proyecto, vamos a ver cómo se genera la estructura presupuestal en Arquímedes, vamos a ver cómo vincular en este caso la obra con este, en este caso el programa Revit, vamos a ver también cómo generar el presupuesto y la documentación y cómo generar también el cronograma, no? Porque si la parte de Arquímedes, el módulo de Arquímedes, tiene una opción que nos permite desarrollar un cronograma, entonces vamos a ir a ver también cómo desarrollar un cronograma utilizando pues esta herramienta, no? Entonces de esa manera vamos a enfocar el taller en dos partes y vamos a empezar pues con la primera parte, no? La primera parte correspondiente al análisis y diseño estructural, si bien sabemos nosotros dentro de la norma E030 de diseño sismoresistente, hay principios y fundamentos, no? Que uno como ingeniero estructural o uno como ingeniero pues que se especializa en la rama de estructuras debe tener claro, no? Que básicamente pues los principios es asegurar básicamente la vida de las personas, no? Como indica la norma E030, no? Que las personas básicamente pues no sufran daños, en este caso daños mediante la ocurrencia de un sismo, no? Si? Evitar en este caso también en un sismo moderado, no? El colapso de la estructura, que la estructura se mantenga estable, hay diferentes principios, no? Que establece la norma E030 de diseño sismo resistente, no? Y dentro de los fundamentos podemos encontrar tres fundamentos importantes, el cual nos indica pues que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, justamente lo que les comentaba, no? Aunque podría presentar daños importantes, lógicamente al ocurrir pues un evento sísmico de gran magnitud, no? La estructura pues va a tener en este caso un grado de fisuración, no? Se van a fisurar ciertos elementos, pero lógicamente pues la finalidad de esto es que se genere ese tipo de fallas, pero evitando el colapso de la estructura, no? Debido a movimientos sísmicos calificados como severos, no? Para el lugar del proyecto. Otro fundamento que debemos tomar en cuenta es que la estructura deberá soportar movimientos del suelo, calificados como moderados, para el lugar del proyecto pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables, no? Toda estructura pues al ocurrir un evento sísmico moderado, no? Básicamente pues va a presentar fisuras, no? Los cuales pues van a ser reparables en un correspondiente mantenimiento de la estructura, no? Y el último punto que nos indica el fundamento de diseño sismo resistente es que para las edificaciones esenciales, no? Hablemos de hospitales, básicamente, no? Edificaciones de categoría A, A1, no? Nos dice que básicamente estas edificaciones esenciales definidas en la tabla número 5, se tendrán consideraciones especiales consideradas, no? Orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo, no? Para ello pues se utilizan diferentes tipos de soluciones estructurales, como básicamente pues son los aisladores sísmicos, no? Los amortiguadores, no? Etcétera, etcétera, no? Básicamente, si? Esos son los fundamentos, no? Ahora, lógicamente, conociendo ya los fundamentos, no? Que indica la normativa, no? Tenemos que también tener en cuenta los criterios de estructuración, no? Cuando nosotros desarrollamos pues un proyecto estructural, no? Debemos tomar en cuenta ciertos criterios para poder estructurar una edificación, no? En este caso, pues, los criterios básicos que hay que tomar en cuenta es la simetría, no? La estructura tiene que ser simétrica, si yo en este caso rigidizo más una parte de la edificación y la otra parte la hago menos rígida, no? Le coloco columnas en una zona y en la otra zona le coloco placas, lógicamente el centro de rigideces se va a mover hacia la parte más estructurada, no? Donde tiene mayor rigidez, si? De tal manera que eso va a generar torsión en la edificación, entonces, básicamente la distribución de las placas, la distribución de los elementos estructurales que soportan básicamente, o que aportan rigidez a la estructura, deben ser distribuidas de forma simétrica, para evitar pues los efectos de torsión dentro de la edificación, no? Debemos desarrollar una estructura pues que sea estable, no? Si? Que ante un evento sísmico, ante las cargas de gravedad, la estructura pues sea estable, no? Evitar los efectos de torsión dentro de la edificación, no? La estructura tiene que ser resistente, lógicamente los elementos deben ser diseñados, no? De una forma, no? Utilizando materiales correctamente, que se utilizan a menudo, no? Correctamente diseñados, no? Como son concretos, albañilería, no? Etcétera, etcétera, para otorgar una resistencia básicamente a la estructura, no? Hay que tomar en cuenta también la rigidez, sabemos que los elementos pues o el sistema porticado, que funciona pues con columnas, no? A veces no aporta mucha rigidez a una estructura, no? Dependiendo el número de pisos, dependiendo las cargas que va a soportar la edificación, no? En algunas ocasiones pues sobrepasa las derivas permisibles, es por eso que la estructura requiere una mayor rigidez, no? Y ahí se utilizan pues placas de concreto para otorgarle a esta estructura, a esta edificación, una mayor rigidez, no? La estructura tiene que ser funcional, no? No? Tener una armonía con la arquitectura, no? Tener una armonía con las instalaciones, no? Que a veces se puede presentar dentro de una construcción, no? Básicamente que cuando tengo elementos estructurales son afectados pues por las vigas, no? O son afectados, perdón, por las tuberías, pasan tuberías de cuatro pulgadas, no? Las tuberías cortan las vigas, las tuberías pasan por las placas, no? Entonces tiene que haber una funcionalidad dentro de la estructura, no? Una coordinación con las demás especialidades para tener pues una estructura integral, no? Otro criterio que hay que tomar en cuenta también en la estructuración, es básicamente la economía, no? Si bien es cierto pues un proyecto, no? A veces cuando son arquitecturas muy complejas, no? Tienen voladizos pues demasiado grandes, no? Tenemos una forma pues en este caso irregular, no? Es no es una estructura regular como establece la norma, no? Es una estructura que tiene esquinas entrantes, o es una estructura que tiene este, en este caso un piso blando, no? Una irregularidad de piso blando, una irregularidad en altura, no? Etcétera, etcétera, pues lógicamente no va a ser económico, no? ¿Por qué? Porque al tener una mayor, un mayor efecto, no? De irregularidad, eso va a generar pues un mayor esfuerzo en los elementos, no? De tal manera pues que las columnas tienen que tener mayor sección, mayor cuantía de acero, no? Las placas tienen que ser de mayor dimensión, entonces no se ve la economía pues en ese tipo de proyectos, no? Pero en proyectos donde se puede optimizar, no? O en una estructura regular, no? Que sea básicamente una estructura simple, no? Reticulada, no? Hay que buscar básicamente la economía de la edificación, no? Hay que optimizar los elementos para poder tener una estructura pues económica, no? Que sea construible, no? Y aquí tenemos el último punto, que esta estructura pues tiene que ser construible, no? Tiene que básicamente ser una estructura fácil de construir, no? Utilizar sistemas, no? En este caso pues que sean rentables, que sean fáciles de construir, como es el sistema porticado, sistema de alberinía confinada, no? El sistema de muros estructurales, muros de deductibilidad limitada, no? Entre otros sistemas pues que nosotros conocemos, no? Entonces hay que buscar el sistema adecuado para que esa estructura pues también sea correctamente construida, no? Entonces esos criterios hay que tomarlos bien en cuenta al momento de generar la estructuración de una edificación, no? Bueno, lógicamente aquí no va a dar el tiempo, no? Para ver un planito y estructurarlo, no? Dónde colocar las columnas, dónde colocar las vigas, peraltada, dónde colocar en este caso las placas, no? No va a dar el tiempo porque ese es un proceso básicamente que demanda de bastante tiempo, no? Entonces aquí solamente vamos a explicar pues algunos criterios, no? De estructuración así de forma, de forma en este caso de forma teórica, no? Sí? Luego tenemos el otro punto, no? Una vez que yo estructuro mi edificación, no? Ya coloco las columnas donde deberían ser, no? Coloco las placas para aportar mayor rigidez, no? Voy estructurando mi edificación, voy planteando dónde coloco vigas peraltadas, cuáles van a ser mis vigas secundarias, cuál va a ser el sentido del aligerado, no? Siempre el aligerado va en la luz más corta, no? Entonces de acuerdo a ese a esa estructuración ya voy generando yo mi predimensionamiento, no? El predimensionamiento pues como su mismo nombre lo dice, es un dimensionamiento de los elementos, pero de manera previa lógicamente cuando yo realice el análisis sísmico, estático y dinámico de la estructura, no? De acuerdo a los resultados, yo tengo que volver a replantear esa estructura, no? Tengo que volver a replantear la sección de los elementos, no? Por ejemplo, en mi predimensionamiento me sale que la columna central, no? Una columna central según las cargas que soporta, no? Ya sabemos que la rigidez de la columna tiene que ser mayor a la rigidez de la viga, no? De acuerdo a esas comprobaciones para hacer mi predimensionamiento, supongamos, no? Que me sale que la columna tiene que ser de 30 por 30, no? Según mi predimensionamiento, no? Viendo rigideces y viendo el tema de las cargas, no? Ahí se aplica pues la carga entre un factor por la resistencia concreto, no? 0,45, F'c, no? Ya ustedes lo saben eso pues en un curso básico de estructura, no? Cómo se predimensionan los elementos que integran una edificación, no? Entonces de acuerdo a ello, en la parte ya de análisis, lógicamente estos elementos de repente la columnita de 30 por 30, no? No va a tener suficiente rigidez lateral para poder soportar el esfuerzo sísmico, de tal manera que las derivas me salen muy elevadas, no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que replantear básicamente mi estructura, no? Tengo que predimensionar esa columna, no? Redimensionar esa columna y hacer una sección pues mucho más grande, que tenga mayor rigidez, no? Las vigas, las placas, no? Entonces, cuando hablamos de predimensionamiento estamos hablando pues de algo previo, no? Es una consideración previa que yo debo tomar en cuenta para poder asumir, no? Una dimensión del elemento, no? Para poder hacer mi análisis, ¿sí? Y ahí se ve pues el predimensionamiento de vigas principales, no? Luz entre 10, luz entre 12, no? El predimensionamiento de vigas secundarias, luz entre 14, no? El predimensionamiento de losas, no? Luz entre 20, el predimensionamiento de placas, el predimensionamiento de columna, no? Y vas predimensionando tus elementos, no? Vas dando una dimensión a cada elemento que tienes dentro de tu estructura, no? Básicamente, no? Es el segundo paso, aquí estamos viendo los pasos que debemos tomar en cuenta, no? Al momento de desarrollar básicamente una estructura, no? Primero los criterios de estructuración, no? Dónde voy a colocar columnas, dónde coloco vigas, cómo coloco mis losas, segundo paso sería el predimensionamiento, darle una sección, en este caso, previa a los elementos, no? Y el tercer, el tercer paso, en este caso, pues sería ya lo que yo he planteado, no? Yo he propuesto una columna de 30 por 30, que la placa tenga 25 por un metro, no? Que la viga peraltada sea, en este caso, de 25 por 50, verdad? Según mi predimensionamiento, ahora tengo que comprobar, no? Si lo que yo he predimensionado, cumple con las exigencias normativas, no? Y para ello tengo que hacer, pues, el modelamiento, no? Hacer una idealización de la estructura mediante un modelo matemático, no? Básicamente, no? Y de acuerdo a ello, ir verificando derivas, el cortante basal, no? Verificar en este caso las distorsiones de piso, las irregularidades, no? Verificar en este caso el sismo dinámico con el sismo estático, verificar qué tipo de qué tipo de sistema estructural se está utilizando, no? Sí? Y hay que hacer las verificaciones correspondientes y es un proceso iterativo, no? Nuevamente, vuelvo a cambiar mi sección, no? Vuelvo a predimensionar la sección, de repente, más grande, más pequeña, y nuevamente vuelvo a calcular. Y así, no? Compruebo y es un método de prueba-error, no? Vamos probando, encontramos errores, no? Que no cumple con ciertos aspectos, volvemos a replantear, y así, no? Hasta que tenemos ya una estructura optimizada, no? Entonces, hacemos el modelamiento y análisis estructural, no? Juntamente, pues, con el análisis estático y dinámico, que de ahí vamos a verlo en CIPE, en CIPE-CAD, y vamos comprobando, no? Los resultados según la normativa, sí? Aquí CIPE, pues, nos entrega una información bastante clara para hacer las comprobaciones según la normativa, sí? Y posteriormente, pues, optimizamos la estructura, no? Sí? Buscamos que la estructura, pues, sea óptima, no? Reducir lo más posible la sección de las columnas, reducir la sección de las vigas, no? E ir haciendo una prueba para ver cómo se comporta la estructura e ir optimizando, básicamente, la edificación. Ahora, optimización no solamente significa reducir, no? Sino que la estructura, pues, funcione correctamente, no? A veces hay que aumentar la sección, sí? Entonces, hay que hacer este proceso, no? De optimización de la estructura, para tener, pues, una estructura integral que funcione correctamente. Entonces, miren ustedes los pasos, no? Hago el modelamiento, no? Represento mi estructura en un modelo matemático, no? Genero, en este caso, el análisis estático y dinámico, no? Las cargas de gravedad, las cargas sísmicas, cargas de viento, no? Hago, básicamente, todo este análisis y, de acuerdo a ello, veo mis resultados, no? Qué me está diciendo en este caso, no? Qué justificación me está dando el programa, no? Para ver si cumple con la normativa, si cumple con las derivas, cumple con ciertos aspectos normativos, no? Sí? Luego, optimizamos, no? Reduzco los elementos o los aumentos, no? Hay que optimizar. Y si no cumple la estructura, no? Si no cumple aquí, en la comprobación de resultados, pasamos a la optimización, no? Tenemos que replantear, reformular, hacer las columnas más grandes, más pequeñas, no? Las vigas más pequeñas, más grandes, vamos reformulando y pasamos nuevamente al paso de análisis nuevamente, no? Pasamos nuevamente al análisis, reformulamos, analizamos, comprobamos y verificamos, no? Nuevamente la estructura. Si esta cumple, ya da paso al siguiente proceso, no? Que básicamente es el diseño de los elementos, no? Ya una vez que verifico, no? Que mi estructura cumple, no? Con las solicitudes sísmicas, cumple en este caso con las funciones que establece la norma de 020, no? Del viento, no? Las distorsiones por viento, cumple con todos los parámetros normativos, no? Ahora el siguiente paso ya es diseñar los elementos, no? Vamos a empezar ya a generar, pues, el diseño de las vigas, no? Calcular el acero por flexión, calcular el acero por cortante, no? Los estribos, calcular el acero longitudinal, no? Ya empezamos a calcular básicamente los aceros de cada elemento, no? Sí? Mediante la normativa E060, y aquí el programa CIP-CAT nos va a ayudar también bastante, no? Nos va a ayudar bastante a generar el diseño de elementos, no? Podemos nosotros básicamente diseñar en el mismo software, no? Y poder también optimizar, no? Porque lógicamente el programa hace un diseño automático, ya le voy comentando, no? El software cuando empieza a diseñar los elementos hace un diseño automático y propone un acero, no? De repente dice, no? Sabes que vas a utilizar acero de cinco octavos, tres fierros en la parte superior y cuatro fierros en la parte inferior, no? Eso de acuerdo al diagrama de momentos, no? Es lo que te va a indicar el software, pero yo puedo optimizar, no? Yo de repente veo que el software ha sobredimensionado, no? O está colocando, en este caso, un poco más el, la cuantía de acero, no? Para el esfuerzo que va a soportar, no? Entonces lo que puedo hacer yo es ir optimizando, no? Yo puedo proponer fierro de media, no? Lógicamente para poder optimizar un poco más el costo del proyecto, no? Y de esa manera tengo un proceso iterativo, no? De cómo voy diseñando yo mis elementos, no? Entonces el software te permite hacer esto, no? Te permite en el mismo programa ir planteando diferentes soluciones, no? De cómo se van a diseñar los elementos estructurales dentro de una edificación, si? Y eso vamos a verlo así de manera rápida cuando empecemos a desarrollar pues una estructura, no? Si? Uno, básicamente los elementos estructurales, no? Hemos diseñado ya las columnas, hemos diseñado las vigas, hemos diseñado las placas, hemos diseñado las zapatas, no? Hemos hecho el diseño de todos los elementos, de acuerdo a la normativa de 060, no? Pasamos de ahora a la parte de planimetría, que es la última etapa, verdad? Dentro del proyecto, si? Vamos a generar ya la planimetría, los planos de obra, no? Y CIPCAD nos ofrece también básicamente una opción de composición de planos, podemos componer planos de pórticos, no? Detalles de secciones, podemos proponer planos en planta, no? Y el programa de forma automatizada, no? Básicamente nos da esa información de forma detallada. Lógicamente, para un presentable, no? Hay que pulir la información, no? Y nos permite el programa exportarlo a AutoCAD, no? Lo bueno es que nos permite exportar esa información a AutoCAD para que en AutoCAD podemos, podamos pulir, no? De repente cambiar algún formato de cotas, de repente por ahí colocar alguna información adicional, no? Entonces, puede manejar esa información, pero nos ahorra bastante tiempo, no? Porque ustedes saben qué es lo que es dibujar planos, no? Hacer un diseño de un plano del pórtico, diseñar el desarrollo de vigas, no? Ya cuando entramos a ese tema, no? Esto toma bastante tiempo, no? A veces, pues, contratamos a un cadista, no? Cuando es un proyecto, pues, demasiado grande para que desarrolle todo eso, y a veces el cadista coloca mal, en este caso, pues, la información, no? Tú le das información y a veces, pues, coloca mal el acero que debe tener la viga, coloca mal de repente alguna sección, algún elemento, no? Y tenemos ese tipo de inconvenientes, ese tipo de problemas. En cambio, que aquí CIPE nos permite, básicamente, pues, tener una optimización en el desarrollo de nuestros planos, ¿sí? Entonces, estos son los pasos, no? Que nosotros debemos seguir, no? Básicamente, al hacer un modelamiento estructural, no? Al hacer un análisis y diseño estructural de una edificación. Tener claro los fundamentos, los criterios, el predimensionamiento, el modelamiento y análisis estructural, el análisis sísmico, dinámico y estático, no? De acuerdo a la norma de 020, la norma de 030, no? Tomar en cuenta ello, la comprobación de resultados, la optimización de la estructura, diseño de elementos y planimetría, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver, en este momento, ya para ver cómo funciona el software, ¿no? Vamos a ver un ejemplo pequeño, ya, de una edificación con sistema básicamente aporticado, ¿ya? Así que voy a abrir el programa CIPE, ya, básicamente, para empezar ya con la parte práctica, ¿no? ¿Sí? Lógicamente, ya en el curso se va a ver, pues, mucha más, mucho más conceptos técnicos, ¿no? Se va a hablar ya de una manera, pues, más, más, este, pausada, de una manera, pues, más amplia sobre cada aspecto que debemos tomar en cuenta para configurar el software, para tener los criterios de estructuración, ¿no? Ya vamos a explayarnos en ese tema, ¿no? Debido, pues, al tiempo, no vamos a explicar, pues, a detalle todo, ¿no? Vamos a hacerlo, pues, de forma rápida, ¿no? Entonces, miren, aquí está el programa CIPE, ¿no? Como les indicaba el ingeniero, este, el ingeniero, el CEO de CIPE, ¿no? Les indicaba, pues, que CIPE es un software que contiene, pues, varios módulos, ¿no? El módulo de estructuras, el módulo MET, el módulo de CIPE TERM, ¿no? Para el tema de, básicamente, de sistemas, el módulo de gestión, que vamos a ver también dentro del taller, el módulo de documentación y el módulo de infraestructura. Entonces, CIPE contiene varios módulos, ¿no? Y, básicamente, pues, CIPE CAD corresponde al módulo de estructuras, juntamente, pues, con CIPE 3D, ¿no? Que, básicamente, está orientado a la parte, pues, de estructuras metálicas, ¿no? Naves industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ejecutar nosotros CIPE CAD, ¿ya? Vamos a ubicarnos en CIPE CAD, ¿sí? Ya ustedes van a tener también una licencia educativa, ¿no? Durante un tiempo determinado, ¿sí? Ya les han hablado sobre ello, para que ustedes puedan ver todas las bondades y todo lo que tiene, básicamente, la herramienta CIPE CAD, ¿sí? Entonces, vamos a esperar que abra la herramienta para empezar a crear, pues, nuestro primer proyecto, ¿no? Básicamente aquí. Sí, yo ya he venido creando varios proyectos, ¿no? Como probando el software, lógicamente, pues, antes de usar CIPE, yo utilizaba diferentes herramientas, como muchos de ustedes, ¿no? El programa ETABS, el programa Middle Gen, el software, en este caso, PROTA, tenemos en este caso el programa SAP 2000, ¿no? Este robo estructural, también, básicamente, desarrollo estructuras mediante ese software, ¿no? Y diferentes herramientas que he utilizado anteriormente, ¿no? Ya con CIPE, pues, he ido probando esta herramienta, ¿no? Con algunos proyectos, ¿no? Un proyecto de un búngalo, viviendas multifamiliares, unifamiliares, ¿no? He ido probando, básicamente, esto, ¿no? Entonces, voy a iniciar aquí con un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, una vez que estamos dentro de CIPE, vamos a iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Lógicamente, me pide, pues, cuál es el nombre del archivo, yo le voy a colocar, pues, aniversario Teddy 4.0, ¿ya? Descripción, ¿no? Básicamente, pues, puedes colocar ahí alguna referencia, ¿no? Referente al, en este caso, a la estructura, ¿no? Estructura multifamiliar de cuatro pisos, ¿no? Puedes hacer una descripción breve del proyecto que estás desarrollando, ¿no? Muy bien, doy en aceptar, y automáticamente, pues, aparece esto, ¿no? ¿Y qué significa este cuadrito, no? CIPE, dentro de la parte, en este caso, de su entorno, tiene una opción, ¿no? De trabajo colaborativo, ¿no? Que es el famoso Bing Server Center, ¿no? Yo puedo trabajar, básicamente, en una computadora, subo mi archivo a Bing Bing Server Center, y otro colega puede conectarse y puede abrir esa estructura para seguir calculando o comprobar algunas cosas, ¿no? Entonces, nos da esta ventaja de trabajar de forma colaborativa, ¿no? Mediante esta plataforma, ¿no? En este caso, yo no voy a trabajar de forma colaborativa. Le digo, no quiero vincularme a ningún proyecto de Bing Server Center, ¿no? Le doy en aceptar, y me aparece, básicamente, este cuadrito, donde me pregunta, pues, qué tipo de obra quiero generar, ¿no? Si quiero, en este caso, introducir un ejemplo IFC, ¿no? Y diferentes opciones, ¿no? En este caso, yo voy a colocar obra vacía, ¿no? Quiero empezar desde cero. Le digo, obra vacía. Doy en aceptar. ¿Sí? Las preguntas, por favor, las dejamos al final, ¿ya? Terminamos este módulo, y las preguntas, por favor, al final, ya, para ir avanzando, ¿sí? Ya las preguntas, básicamente, se van a responder ya al final, que una vez que terminemos, básicamente, este módulo, ¿ya? Y listo. Se dan cuenta que cuando hemos creado el proyecto como obra vacía, ¿no? Aparece, básicamente, un cuadrito llamado datos generales. Ahora, esto de aquí lo podemos configurar más adelante. No, no hay problema, no nos da la opción de poder configurar más adelante todas estas opciones, ¿no? Pero voy a configurar algunas cosas breves, porque lógicamente, aquí son bastantes configuraciones que tenemos que hacer, ¿para qué? Para optimizar el proceso, al momento de calcular nuestra estructura, ¿no? Puedes configurar qué acero va a tener la columna, puedes configurar qué acero o qué diámetro de fierro va a tener la viga, ¿no? Puedo hacer algunas configuraciones, en este caso, generales, respecto a los elementos, ¿no? Al diseño de elementos. Entonces, es una opción bastante, bastante grande, ¿ya? Yo aquí voy a configurar, pues, cosas bastante sencillas, ¿no? Para poder calcular mi estructura, ¿no? Le digo que el forjado, ¿no? Básicamente las losas, van a ser de concreto 210, las zapatas, ¿no? Las vigas de cimentación, las cimentaciones, van a ser concreto 210, los pozos romanos van a ser concreto 210, los pilares, concreto 210, y los muros concreto 210, listo, ¿no? En las barras, vamos a trabajar con acero grado 60, ¿no? Que es el acero comercial que mayormente, pues, se maneja en las estructuras, ¿no? Acero grado 60, pernos, no vamos a configurar pernos, ¿no? Acero laminado tampoco, porque no vamos a incorporar estructuras metálicas, ¿sí? Lo dejamos ahí tal y como está, madera tampoco, aluminio menos, y aquí vamos a configurar básicamente la normativa, ¿no? Vamos a qué normativa vas a calcular los elementos de hormigón, y como les mencionaba, el software CIPE, ¿no? CIPECAT, te permite calcular y hacer el diseño de los elementos estructurales en función a una normativa, y lógicamente, pues, en la parte de diseño de hormigón, ¿no? Elementos de hormigón, como son básicamente, pues, columnas, diseño de vigas, zapatas, ¿no? Etcétera, etcétera, aplica la normativa E060, ¿sí? Aquí tenemos diferentes normativas, ¿no? Que básicamente aplica el software, pero nosotros, pues, trabajamos con nuestra norma E060, ¿no? Podemos configurar también el acero conformado, la normativa para acero laminado, la normativa para madera, para aluminio, ¿no? Si en caso incorporas estructuras de esos materiales, ¿no? Que también se puede incorporar mediante una opción que tiene también CIPECAT, y le damos en aceptar, ¿no? Ya configure mi normativa, y también puedo configurar, en este caso, pues, las acciones, ¿no? Los eventos sísmicos y los eventos de viento, ¿no? Que va a soportar mi estructura, así también como hacer una comprobación de resistencia al fuego, ¿no? Que es un tema, pues, bastante interesante, ¿no? Dentro del, de la revita CIPECAT, ¿no? En este caso, ¿ya? Lo que voy a hacer yo es básicamente configurar solamente la parte sísmica, ya le digo, quiero configurar básicamente esto con acción sísmica, ¿ya? Y aquí también en la parte de la normatividad de acción sísmica, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, pues, que varios software que nosotros utilizamos, por ejemplo, el programa Robot Estructural, el programa Midadien, ¿no? Entre otros software, no incorpora la normativa, en este caso, peruana, ¿no? Para hacer el diseño sísmoresistente. ETAB sí lo incorpora, ¿no? Incorpora el espectro de respuesta de acuerdo a la normativa, pues, de 030, ¿no? Se incorpora esa parte, pero lógicamente, en algunas otras condiciones, hay normativas que no se pueden incorporar en ese software. Por ejemplo, cuando te calculas las cuantías de acero, en ETAB, ¿no? SAP 2000, cuando calculas básicamente cuantías de acero para columnas, para vigas, se calcula de acuerdo al ACI 318, ¿no? En cambio que aquí nos estamos dando cuenta que tanto para la parte de concreto y tanto para la parte de acción sísmica, nos permite básicamente, pues, utilizar normativa peruana, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo incorporar la normativa E030-2003, o la normativa E030-2014, con la modificación, según la resolución ministerial, 043-2019, ¿no? Que fue la última actualización que básicamente, pues, tuvo la normativa, ¿no? ¿Sí? Y aquí yo puedo incorporar, básicamente, ¿no? Que la edificación se comporte solamente con acción sísmica en la dirección Y, o que se comporte solamente con acción sísmica en la dirección X, ¿no? En este caso, vamos a aplicar acción sísmica en las dos direcciones, ¿no? Como debe hacerse, pues, el cálculo de desarrollo de una estructura, ¿no? ¿Sí? Aplicamos, entonces, acción sísmica en dos direcciones. Yo puedo hacer un análisis dinámico o estático, ¿no? Eso dependiendo, básicamente, de lo que tú requieres, ¿no? Yo, en este caso, voy a desarrollar un análisis dinámico modal espectral, ¿sí? Le digo según la normativa, porque también puedo definir mi espectro, ¿no? Puedo generar un espectro definido por el usuario, ¿no? Lo calculo en un Excel y ese espectro lo incorporo, básicamente, al software, ¿no? Pero yo voy a permitir, le voy a indicar al programa que lo calcule, pues, según la normativa, ¿no? Aquí puedo colocar, básicamente, la fracción de sobrecarga de uso, ¿y qué es esto? ¿No? La normativa E030 incorpora, básicamente, una opción llamada pesos, ¿no? Hay un artículo que habla sobre el peso sísmico, ¿no? De la edificación, ¿no? Donde nos dice que la carga viva, ¿no? Que es la sobrecarga de uso, que aquí le llama, pues, SIPE, se considera como un porcentaje, ¿no? Y eso depende de la categoría de la edificación, ¿ya? Y para ir más o menos aquí interactuando, les pregunto, ¿no? Esto es un tema básico, ¿no? Que nosotros debemos conocer. ¿Cuál es, en este caso, la fracción, ¿no? O el factor, ¿sí? Que se considera en el peso sísmico, ¿no? Dentro, básicamente, del análisis dinámico de una estructura. Para categoría C, ¿no? En este caso, una vivienda. ¿Cuál es ese factor de sobrecarga de uso? A ver, efectivamente, ¿no? Es el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, ¿no? Entonces, en la fracción de la sobrecarga de uso, vamos a decirle, básicamente, pues, que va a haber un 25%, ¿no? Básicamente, el peso que va a aportar, ¿no? También puedo considerar, en este caso, la sobrecarga, ¿no? De nieve, considerar en estructura, un factor de multiplicidad del espectro, ¿no? Que esté en función, básicamente, aquí, como dicen, ¿no? Está en función a un cálculo generado automáticamente por el programa según la normativa, ¿no? Que se puede generar, ¿sí? También puedo colocar el coeficiente de reducción sísmica, ¿no? Según el sistema estructural, ¿no? Para sistemas aporticados, sistemas duales, para sistemas, en este caso, de avenida confinada, para sistemas de muros estructurales, ¿no? Entonces, hay diferentes, básicamente, factores que yo puedo aplicar, ¿no? Y aquí, si doy clic en este signo de interrogación, me aparecen los sistemas estructurales con su respectivo coeficiente de reducción, ¿no? El famoso R sub O, ¿no? De acuerdo al tipo de sistema estructural, ¿no? En este caso, pues, yo voy a utilizar un sistema aporticado, ¿no? Y le voy a indicar que, de acuerdo al sistema aporticado, ¿cuál es el coeficiente de reducción sísmica? Para sistema aporticado, es 8. Como en ambas direcciones, va a ser un sistema aporticado, voy a colocar, básicamente, pues, 8, ¿no? Ahora me pregunta si la estructura es regular o irregular, ¿no? Hay que evaluar las irregularidades de planta, las irregularidades de altura, ¿no? Para poder evaluar la irregularidad que va a tener la edificación. Y si en caso es irregular, vas a colocar el factor, que también se encuentra en la normativa, ¿no? Según el tipo de irregularidad, hay un factor que tengo que aplicar, básicamente, a la edificación, ¿no? Tanto un factor de irregularidad en planta como en altura, ¿sí? En este caso, vamos a considerar una estructura regular, ¿sí? Luego nos pregunta la zona sísmica, ¿no? Que va a depender de la ubicación de la edificación, ¿no? En este caso, pues, la edificación se encuentra en la zona sísmica 4. Vamos a poner el caso de Piura, ¿no? Se encuentra en la zona sísmica 4. El tipo de suelo va a depender, pues, del perfil de suelo, ¿no? Del estudio mecánica de suelos. Vamos a considerar que es un suelo S3, ¿no? Mayormente en Piura tenemos suelo S3 y S4, ¿no? Que son suelos blandos y suelos con condiciones extremas o excepcionales, ¿no? Con presencia en apafreática, ¿no? Etcétera, etcétera. En este caso, voy a considerar que el tipo de suelo va a ser un tipo de suelo S3, ¿sí? Luego me pregunta la categoría de la edificación, ¿no? ¿Qué categoría va a tener tu edificación? ¿Es una edificación común o una edificación importante o una edificación esencial? Nosotros sabemos y entendemos como edificaciones comunes a qué tipo de edificaciones. A ver, y eso está en la normativa, ¿no? Dentro de la norma E030 podemos encontrar un cuadro donde indica, ¿no? Básicamente cuáles son las edificaciones comunes. Llámese edificaciones comunes a viviendas, ¿no? Básicamente oficinas, llámese en este caso hospedajes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Son edificaciones comunes, ¿sí? Y de acuerdo a eso va a haber el factor de uso, ¿no? Según la categoría del edificio se aplica un factor de uso, ¿sí? Entonces vamos a colocar que es una edificación común, ¿ya? Luego aquí le decimos pues que la estimación del periodo lo calcula según la norma, ¿no? Los periodos de vibración, ¿sí? La altura del edificio, básicamente que lo calcule de forma automática y aquí la tipología estructural, ¿no? El coeficiente CT, ¿no? Que conocemos, ¿no? Según el sistema estructural, nos dice, ¿no? Básicamente para edificios cuyos elementos resistentes en una dirección sean solamente pórticos, dice que el periodo se calcula como T entre, T es igual a H entre 35, ¿no? Y así, de acuerdo a la categoría o sistema estructural, ¿no? En este caso como es pórticos, va a ser básicamente tipología 1, ¿no? ¿Verdad? Vamos a colocarle que va a ser tipología 1 en la dirección X y tipología 1 en la dirección Y. Listo, ¿no? Y lo demás lo dejamos básicamente tal y como está, ¿no? Puedes considerar efectos de segundo orden, ¿no? Básicamente efectos de componente sismo vertical, ¿no? Que es dos tercios del sismo, del sismo básicamente en manera horizontal. Puedo considerar verificaciones de la condición de cortante basal, ¿no? En este caso según la normativa, puedo considerar efectos de segundo orden, el famoso análisis P delta, ¿no? Y en este caso pues de acuerdo a ello, puedo ver mi espectro de diseño, ¿no? Básicamente el espectro de diseño va a ser de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y ahora le doy pues clic en el botón aceptar, ¿no? Una vez que ya configuré, miren, de forma rápida, ya configuré los parámetros para realizar el análisis sísmico dinámico, le doy en el botón a aceptar, ¿sí? Listo, ya configuré básicamente la acción sísmica, también puedo configurar, ¿no? Las cargas de viento para que también el software considere las cargas de viento, pero en este caso voy a dejarlo de esa manera, ¿ya? Ahora me pregunta qué tipo de, qué tipo de criterio de armado productibilidad va a tener, ya sabemos pues que es un tipo pórtico o dual tipo 2, y le damos clic en el botón aceptar, ¿sí? Le doy en aceptar y de forma automática el programa, ¿no? Me va a dar una ventana, ¿no? Donde básicamente yo voy a definir los niveles, ¿no? Y voy a empezar a definir las plantas, ¿no? En este caso voy a indicar, ¿no? Una nueva planta, ¿ya? Le digo que van a ser sueltas, ¿sí? Mi edificación va a tener tres pisos, ¿ya? Tres pisos, va a ser de categoría A, y aquí le voy a dar una altura, ¿no? Ya sabemos nosotros básicamente por criterio estructural, ¿no? ¿De dónde se toma la altura del piso? La altura de la edificación, a ver, vamos a poner en el primer piso, en el segundo piso es fácil, ¿no? A ver, tengo aquí el nivel natural del terreno, tengo el nivel de piso terminado, tengo el nivel de zapata terminada, y el nivel de fondo de zapata. La pregunta es, para determinar la altura, ¿no? Del piso 1, ¿cómo determino yo la altura del piso 1? ¿Hasta dónde determino yo esa altura? Lógicamente, ¿no? El empotramiento de la estructura se genera, pues, en el nivel de zapata terminada, ¿no? Se genera básicamente aquí, en esta parte, ¿no? Entonces tú vas a tomar la altura desde el punto de la zapata terminada hasta la parte superior de la loza. Esa va a ser la altura del primer piso. En el segundo piso ya sería, pues, la altura de techo a techo, ¿no? De techo a techo. Sería la altura del segundo nivel, ¿no? Y así hacia la parte superior. Muy bien, en este caso, pues, vamos a indicarle que la altura va a ser de 4 metros 60, ¿ya? 4,60. El segundo piso va a tener 3 metros, 3 metros. Sí, vamos a considerar una carga, este, la carga, en este caso, viva y la carga muerta, ¿no? Voy a considerarle 200 kilos, ¿no? Para una edificación, para una vivienda, ¿no? La carga es de 200 kilos por metro cuadrado, básicamente, ¿no? Y la carga muerta, aquí vas a considerar solamente la carga de tabiquería y acabados. ¿Por qué? Porque la carga de ladrillo y la carga de concreto ya lo considera básicamente el programa, ¿no? Vamos a considerar también 200 kilos, ¿ya? 200 kilos de carga muerta en la edificación. Y en el último piso vamos a considerarle, pues, el 50%, ¿no? En la azotea vamos a considerarle de carga, de carga viva un 50%, ¿no? Así de manera fácil ya he definido mis plantas. Doy en aceptar y listo. Ahora el siguiente paso aquí en CIPE es configurar las plantas, ¿no? Voy a la opción de editar plantas y aquí le digo, ¿no? Que la cimentación se va a encontrar enterrada un metro. Le digo menos uno. De tal manera que ustedes se dan cuenta, a ver, perdón, menos uno. Te das cuenta, miren, que del nivel natural del terreno, lógicamente, ¿no? La zapata, pues, no va a nacer aquí en el nivel natural del terreno. La zapata nace en la parte inferior, ¿no? Está enterrada. Entonces, tengo que considerar básicamente la profundidad desde el nivel natural del terreno hasta el nivel de zapata terminada, ¿sí? Voy a considerar básicamente esa altura, ¿no? Entonces, voy a considerar que esa altura sea un metro. Y listo, ¿no? Ya tengo ahí que el nivel de la zapata va a quedar, pues, el nivel de zapata terminada va a quedar un metro por debajo del nivel natural del terreno. Listo, ¿no? Doy en aceptar y ya tengo, de esta manera, la configuración de las plantas, que es lo principal, ¿no? Dentro de una edificación, dentro del modelamiento, lo primero es configurar tus niveles, ¿sí? Esa es la primera parte del modelamiento, ¿no? Listo. Una vez que ya configure mis niveles, ahora sí voy a importar la plantilla. SIPE trabaja básicamente con plantillas desarrolladas en AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una plantilla, ¿no? Del proyecto que voy a desarrollar, como ejemplo, ¿ya? Y vamos a observar ya que dentro de SIPE yo puedo importar mis plantillas en CAD, ¿no? Para cada nivel, ¿no? Yo puedo tener una plantilla para el primer piso, una plantilla para el segundo piso, una plantilla para el tercer piso, ¿no? Para poder hacer el modelamiento de una manera más rápida, ¿ya? Y en este caso, pues, yo he propuesto, ¿no? He propuesto una estructura así sencilla, como ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? Donde tengo columnas tipo L y columnas cuadradas, ¿sí? Básicamente tengo columnas cuadradas y columnas tipo L. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente importar esta plantilla en SIPECAT para poder desarrollar y colocar las columnas, colocar, modelar las vigas, ¿no? Empezar a generar el modelamiento de la estructura, ¿ya? Entonces, voy a SIPE, a SIPECAT, y aquí en la parte de, básicamente aquí hay una opción donde dice editar plantillas, ¿no? En DWG, vamos aquí, y le decimos que quiero vincular una plantilla, añadir, y le digo, pues, que voy a vincular la plantilla típica, ¿no? Le doy en aceptar, y se dan cuenta que ya cargó automáticamente la plantilla, ¿no? Le doy en aceptar nuevamente, y aquí me muestra una vista previa de las capas y la estructura, o en este caso, la plantilla que acabo de importar. Le doy en aceptar, me pregunta, ¿no? ¿Deseas asignar esta plantilla en todas las vistas? ¿Qué quiere decir en el primer piso, segundo piso, tercer piso? Le digo que sí, sí, porque es planta típica, ¿no? Sí, y como nos damos cuenta, aquí tenemos la plantilla, básicamente, para poder modelar nuestra estructura, ¿sí? Entonces, miren cómo es el proceso, ¿no? Es un proceso bastante rápido, ¿sí? Para poder desarrollar y calcular básicamente la estructura, ¿sí? Una vez que ya hemos generado, ¿no? Ya hemos importado la plantilla, lo que hacemos ahora, básicamente, es, ¿sí? Modelar las columnas, lo principal, ¿no? Empezar a modelar las columnas. Ahora, cuando yo en la universidad empecé a utilizar CIPE, ¿no? Yo un tiempo, básicamente, en la universidad, hubo una campaña de CIPE, justamente, y había un profesor que era, era en este caso, docente de CIPE, ¿no? Era docente certificado por CIPE, en el ámbito de estructuras, nos otorgó licencia de CIPECAT, ¿no? Ahí en la universidad, para ver el programa, ¿no? Cómo funcionaba todo ello, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de poder visualizar, básicamente, CIPECAT en la versión 2015, no recuerdo muy bien, ¿no? Era tiempo atrás, ¿no? Entonces, empecé a usar, ¿no? Yo pensaba, pues, que cuando iba la parte de columnas, ¿no? Si tú vas aquí al módulo de nuevo pilar, ¿no? Yo pensaba que solamente se podía colocar columnas tipo rectangulares y columnas circulares, ¿no? Solamente te permitía ingresar dos tipos de columnas, ¿no? Pero aquí hay una opción donde nos permite ingresar secciones genéricas, ¿no? Y aquí vamos a ver justamente con la columna tipo L, cómo se ingresa una columna genérica, ¿sí? Entonces, te permite ingresar secciones rectangulares, secciones circulares, también perfiles metálicos, tiene un catálogo inmenso CIPE de los perfiles metálicos, básicamente, ¿no? Tipo H, tipo C, ¿no? Angulares y diferentes perfiles metálicos, ¿no? También secciones de madera, ¿sí? Secciones compuestas, ¿no? Y básicamente secciones de materiales genéricos, ¿no? Básicamente, ¿sí? Entonces, vamos aquí a la parte de hormigón armado y le voy a decir, pues, que voy a crear primeramente la sección rectangular, ¿no? Y la pregunta es, ¿y de cuánto va a ser la sección de la columna, ¿no? Rectangular o cuadrada. Si yo abro, en este caso, pues, mi planito, ya de AutoCAD. A ver, me dan un minuto, ya que lo había cerrado. Voy a ver mi plantilla típica. Ahí está. Voy a ver, pues, de cuánto es la columna, ¿no? ¿Sí? Yo ahí he propuesto columnas así al azar, ¿no? Básicamente. Ya saben que hay que predimensionar todo ello, ¿no? La columna, miren, si ustedes se dan cuenta, es de 30 por 30, ¿verdad? Ahí podemos observar que la columna es 30 por 30. Muy bien. Entonces, voy a CPCAD y le digo, ¿no? La columna 30 por 30. Doy en aceptar y esa sección se va a aplicar, pues, a los tres pisos, ¿no? Va a ir del primer piso hasta el último piso, ¿sí? Muy bien. Le digo que nazca desde la cimentación hasta el piso número 3, ¿ya? Le doy en aceptar, ¿sí? Y empiezo a colocar las columnas y aquí hay una opción que nos permite capturar la plantilla, ¿no? Como AutoCAD, ¿no? Para poder ubicarte en un punto, en un vértice. Yo voy a ubicarme en las esquinas, ¿ya? Para colar, para colocar, perdón, mis columnas, básicamente, cuadradas. Ahí está, ¿no? Listo, la colocas así de esa manera, ojo, la puedes colocar de esa manera y posteriormente, una vez que ya coloqué mis secciones, las podemos ajustar, ¿no? Para eso vamos a la opción de editar pilar, ¿no? La seleccionamos y aquí podemos decirle, pues, que se acomode en la esquina, ¿no? Y ahí está, miren, correctamente ubicada la columna, ¿no? Entonces, voy haciendo lo mismo con las demás columnas de forma rápida y sencilla y la vamos ajustando para que puedan ingresar justamente en la sección que yo requiero, ¿no? ¿Sí? Le decimos que se coloque, pues, en la esquina, ahí está. Y lo mismo aquí, ¿no? Que se coloque básicamente en la esquina. Y ahí podemos observar, miren, cómo está quedando básicamente las columnas. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Básicamente aquí le he colocado en esta parte de la pestaña, ¿no? Puedo moverla, pero mejor la voy a eliminar para ingresarla nuevamente, ¿ya? Porque aquí se ha colocado en una pestaña, la voy a volver a colocar de manera rápida, miren. En esta esquina, tengan cuidado ahí con los vértices, ¿no? Ya está. Ahora sí, lo colocamos, ¿no? Lo ajustamos a una esquina y listo, ¿no? Como se dan cuenta, ya tengo ubicadas, pues, las columnas que son de sección rectangular, ¿sí? Ahí está. Podemos observar básicamente las cinco columnas de sección cuadrada, ¿no? Es fácil de poder ingresar. Ahora pasamos a las secciones básicamente tipo L, ¿no? Y ahí es donde la mayoría, pues, se complica en generar ese tipo de secciones, ¿no? Pero con la herramienta Cipe podemos generar cualquier sección, ¿ah? Tenga forma de corazón, una forma, en este caso, de un zapato, cualquier forma, ojo, la columna puede tener cualquier forma y nosotros de manera rápida podemos, en este caso, capturar la forma y volverla una sección, ¿sí? Vamos a aprender aquí rápidamente cómo generar ello, ¿no? Entonces, nuevamente voy a la parte de nuevo pilar, voy aquí a la parte de sección rectangular y lo cambio a sección genérica, ¿ya? Voy aquí al botón más, ¿sí? Y me aparece esta ventana donde le voy a colocar la columna CL, ¿ya? Y miren la forma rápida de poder generar la sección. Si yo voy aquí al botón nuevo, ¿sí? Básicamente yo puedo capturar, en este caso, la forma que tiene la sección, pero importando el cat, voy aquí, plantilla DWG, y subo mi plantilla, donde están las columnas, lógicamente, ¿no? Y ahí está. Y lo que hago para no estar, ¿no? En este caso, pues, colocando dimensiones, porque también se puede hacer colocando dimensiones, que es mucho más complicado, ¿no? Entonces yo lo hago directamente aquí, capturar, ¿sí? Y miren ustedes que cuando yo me acerco a la columna, automáticamente se pinta la sección de color rojo. Pero lógicamente, para poder hacer esto de capturar, la sección tiene que estar en una polilínea, ¿no? Entonces yo le doy clic, y como se dan cuenta, de forma automática el programa ya creó la sección tipo L. Y como les digo, tú en AutoCAD puedes generar, pues, una sección, ¿no? Una sección, en este caso, pues, cualquiera, ¿no? Yo puedo generar, por ejemplo, una sección que sea así, ¿no? Tipo trapecio. De repente mi columna es así, tipo trapecio, ¿no? Tengo una columna que de repente tiene así una forma como este arqueada, ¿no? Entonces para no estar, ¿no? Porque es difícil en software generar básicamente ese tipo de secciones, yo puedo capturar básicamente el elemento, ¿no? La forma y volverlo a una sección de concreto, ¿no? De forma rápida. Listo, ¿no? Ya tengo aquí, es algo similar, pues, a lo que utilizan ustedes en ETAPS, ¿no? Que es el Section Designer, ¿no? Que es casi lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, una vez que ya genere mi sección, voy al botón Aceptar. Se dan cuenta que ya tengo la sección tipo L. Ahora lo que voy a hacer yo, básicamente aquí, en esta sección, es aplicarle un armado, ¿no? Voy a hacer una simulación de un armado, ¿no? Le voy a decir el armado a cero longitudinal, ¿no? De la columna CL, ¿no? Le voy a colocar primeramente las barras en las esquinas, ¿no? Y puedo colocarle barras, básicamente dos barras en cada cara, ¿no? Quiero colocarle dos barras aquí, dos barras en este lado. Es una propuesta, ojo, ¿ah? Lógicamente esto más adelante lo puedo yo replantear, ¿no? Pero es una propuesta para más o menos tener una idea, ¿no? De cómo va a quedar la sección, ¿no? ¿Sí? Es igual que el Section Designer, ¿no? Que ustedes utilizan, pues, en ETAPS, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, ya cuando tengo ya planteado el acero, le doy Aceptar, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿ya? Nos damos cuenta que aquí tenemos, pues, el acero longitudinal de esa columna. También podemos generar los estribos. Le digo aquí más. ¿Y cómo va a ser el estribo? Yo le digo, ¿no? Bueno, el estribo va a ser, pues, clásico, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo aquí, ¿listo? Y un rectángulo por acá. Listo, ¿no? Ya tengo los estribos. Y le voy a colocar, pues, por el tema de cortante, ¿no? Le voy a colocar, básicamente, algunos refuerzos tipo rama. Voy a colocar un refuerzo aquí. Ya sabemos que la norma 0.60 indica, ¿no? Que la separación máxima que tiene que ver entre acero y acero es 15 centímetros. Que es lo que indica la norma 0.60, ¿no? Y además, dejando un espacio, ¿no? Dejando un fierro, se recomienda colocar un ramal, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, dejo este fierro sin ramal y este le coloco ramal, ¿no? Ahora, si yo requiero, por la fuerza cortante, colocarle otro ramal aquí, se puede colocar, ¿no? Para poder tener, pues, una mayor resistencia al cortante, ¿no? Muy bien, y voy a colocarle ese nomás, ¿no? Este de aquí y al otro lado también, ¿no? Igual aquí le coloco un ramal. Listo. Y le voy a colocar estribo de la columna CL. Doy en aceptar. Y aquí le puedo colocar los diámetros, ¿no? 5 octavos. En las caras también 5 octavos. Y el estribo de 3 octavos. Listo, ¿no? Entonces, ya tengo mi sección, miren, tipo CL correctamente creada. Doy aquí en el botón aceptar y le aplico esa sección a todos los pisos. Y aquí solamente seleccionar, ¿no? Básicamente y aplicarlo, ¿no? Sí, seleccionamos ahí la columna CL. Ya está aplicada el segundo piso. Y también voy a aplicarlo al primer piso. 5 octavos, 5 octavos, 3 octavos. Y listo, ¿no? Doy en aceptar. Y vemos que aquí todos los niveles se van a generar, pues, con la sección genérica tipo L. Como podemos observar ahí en pantalla, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos al botón aceptar. Y ahora vamos a empezar a colocar las columnas, ¿no? Tipo L. Igual las voy a colocar en las esquinas. Aquí. Voy a colocarla en esta esquina. Voy a colocarla en esta esquina de acá. En esta esquina. Listo. Y ahora voy a acomodar esa columna con la opción de editar pilar. ¿No? Voy a editar el pilar. Y aquí le voy a decir, pues, que lo rote menos 90 grados. ¿Ya? Ahí está. Y le voy a decir, básicamente, que lo coloque en el otro punto. ¿Ya? Ahí vamos viendo en qué punto vamos a colocar. Básicamente, ahí está, ¿no? Y miren cómo se acomodó la columna, ¿no? Igual con este. Le voy a decir que lo rote menos 90 grados. ¿Listo? Sí. Vamos a darle 0. ¿Ya? Vamos a darle 0. Ahí está. Y vamos a darle 90, ¿ya? 90 grados. Y vamos a cambiarle la posición. ¿Ya? Miren, de esta manera nosotros podemos, en este caso, pues, generar correctamente la sección. ¿No? Y acomodarlo a nuestro elemento, ¿no? A ver, vamos a probar aquí. 180 grados. Ahí está, ¿no? Vamos por acá. Nomás es mover aquí en este lado, en la esquina. Y listo. Y finalmente, por acá, rotar 90 grados. ¿Ya? Y ajustarlo a la esquina, ¿no? ¿Ya? Y listo. Y miren, ¿ah? De esa manera, ya tengo las columnas modeladas. ¿Sí? Correctamente dentro del programa CPCAT. Ahora pasamos a las vigas, ¿no? Vamos, en este caso, al nivel superior. Vamos aquí, entrada de vigas. ¿Sí? Y ahora vamos a colocar las vigas. Ya, yo voy a proponer, ¿no? Es una propuesta, ¿ya? Voy a proponer, en este caso, miren, aquí en la parte de entrar viga. Ya, voy a proponer una viga peraltada. Y aquí me da diferentes opciones de vigas, ¿ah? Tengo vigas chatas, ¿no? Vigas, en este caso, con peralte, con peralte invertido, medianeras, ¿no? Tengo vigas con ensanchamiento, ¿no? Tengo diferentes tipos de vigas, ¿no? Vigas tipo T, vigas tipo L, ¿no? Tengo aquí diferentes tipos de vigas que yo puedo aplicar, básicamente, a mi proyecto, ¿no? En este caso, yo voy a aplicar la viga peraltada, ¿ya? Voy a aplicar una viga peraltada, ¿ya? En este caso, ahí está, ¿no? Viga peraltada. Y voy a proponer que esa viga peraltada sea de 25 por 50, ¿ya? 25 por 50. Doy en el botón aceptar. Miren que es una propuesta, ¿no? Y aquí voy a colocar, pues, la viga principal va a ser el que tiene mayor luz, ¿no? Y el que tiene mayor luz es este de aquí, ¿no? Esta va a ser mi viga principal, ¿ya? Entonces, voy por acá. Lógicamente, 25 por 50 es muy exagerado, ¿por qué? Por la columna, ¿no? Estaría generando ahí un tema de viga fuerte, columna débil, ¿no? Voy a colocarle 30 centímetros, ¿ya? Lo mismo que la columna, para no generar ese efecto de, básicamente, viga fuerte, columna débil, ¿no? Por la rigidez. Entonces, voy a decirle que aquí va a haber una viga de 30 por 25. Y miren, ¿ah? De forma rápida, vean ustedes cómo voy modelando yo las vigas, ¿no? Aquí le digo en una esquina, ¿no? En la parte izquierda. Y vean ustedes cómo voy generando las vigas así de forma rápida. Ahí está. ¿No? Esas son las vigas principales. Y las vigas secundarias van a ser de 25 por 25, ¿ya? Muy bien. Decimos en este caso, pues, que aquí voy a colocar una viga. Segundaria, por acá. Otra viga secundaria. Por aquí, otra viga secundaria. Y miren, conforme yo voy colocando vigas, va apareciendo aquí un signo de interrogación, ¿no? Que básicamente es, si yo quiero colocar losas, ¿no? Ya posteriormente vamos a colocar aquí la losa, ¿ya? Entonces, vamos generando y vamos cerrando. Y a los paños. Ya saben que los paños tienen que estar comprendidos entre vigas, ¿no? Ya está. Y listo, ¿no? Ya terminé de modelar las vigas y las columnas. Y cómo me doy cuenta yo que estoy modelando bien todo esto, toda esta estructura, ¿no? Aquí en CIPE hay una opción llamada vista 3D del edificio, ¿no? Damos clic en este botón. Y te das cuenta que automáticamente aparece, pues, una vista tridimensional de la estructura, ¿no? Que yo estoy modelando. Ahí podemos ver, ¿no? Las columnas tipo L que yo he modelado y las columnas cuadradas, ¿no? Y ahí podemos ver también las vigas, miren. Las vigas principales y las vigas secundarias, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a colocar las losas. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar las losas. Para colocar las losas, vamos a esta opción, entrar paño. Damos clic. Y aquí yo puedo configurar losas aligeradas, ¿no? Losas, en este caso, reticuladas. Puedo configurar yo losas macizas y cualquier tipo de losas. En este caso, voy a considerar una losa aligerada, ¿no? Con forjado de viguetas. Y aquí voy a considerar, pues, en mi biblioteca. Y eso se va a enseñar en el curso, ¿no? Cómo configurar el ladrío. ¿Ya? Y le voy a colocar ladrío de techo. ¿Ya? El intereje de la vigueta va a ser 40 centímetros, ¿no? Sabemos que la separación de una losa aligerada convencional de centro y vigueta a centro y vigueta es 40 centímetros. Y sabemos que el espesor del concreto que se coloca por encima del ladrío, ¿cuánto es? A ver. ¿Qué espesor tiene el concreto que se coloca por encima del ladrío? 5 centímetros. Bueno, es un patín de 5 centímetros, ¿no? Colocamos y aceptar, ¿no? Y ahora le decimos, pues, que vamos a agregar esa losa, ¿no? Damos clic en el paño y me pregunta, ¿paralela a qué viga? A esta viga, ¿no? Sabemos que la losa tiene que apoyarse en el sentido más corto, ¿sí? Eso es básicamente, pues, un criterio básico de estructuración, ¿no? Entonces, decimos el otro paño paralelo a esta viga, ¿no? Este paño paralelo a la viga, este paño paralelo a la viga. Y listo, ¿no? De esa manera ya ingresé, como se dan cuenta ustedes, las losas. Si yo voy a la vista 3D, ahí puedo ver la representación de la losa. No se ve el ladrío, lógicamente, ¿no? Ahí no se ve, básicamente, no se muestra el ladrío. Pero es una representación matemática de la estructura, ¿no? Básicamente, ¿sí? Y ahí tenemos la vista 3D de los elementos, ¿no? Y ahí está, miren, mi edificio pequeño, ¿no? Tengo mi pequeña edificación modelada. Muy bien. Ahora, vamos al segundo nivel. Sí, ahora dirán, ¿no? Y hacer lo mismo, ¿no? Dibujar viga por viga, colocar todas las vigas, las losas, ¿no? Mucho trabajo. Lo que puedo hacer es ir a la parte de grupos y le puedo decir que me copie el grupo, ¿no? Cópiame del otro grupo, ¿de qué grupo? Del grupo inferior. Y listo. Voy a la otra planta y le digo lo mismo, ¿no? Grupos, cópiame del otro grupo la segunda planta. Y como nos damos cuenta de forma rápida, tenemos ya el modelamiento de la estructura, ¿sí? Ahí podemos observar, básicamente, ¿no? La estructura correctamente modelada, ¿no? Los tres niveles con sus vigas, su losa, ¿no? Y todos los elementos correspondientes. ¿Sí? Ahora voy a agregar las zapatas. Para agregar las zapatas, voy a ubicarme, básicamente, en la primera, en este caso... Ah, perdón. Aquí he colocado mal, ¿no? Este paño de... A ver, vamos a corregir esto, ¿ya? Ahora, podemos copiar, ¿no? Podemos copiar las propiedades del otro elemento para hacerlo rápido, pero voy a borrarlo, ¿eh? Se puede copiar los elementos, pero voy en este caso yo... Ya, a ver. Por aquí hay una opción que me permite, básicamente, copiar los parámetros, ¿no? Del otro elemento, ¿no? Le digo, quiero copiar esto, lo quiero copiar aquí. Y miren, así de fácil, ¿no? Te confundes, así de rápido vas corrigiendo el problema, ¿no? ¿Sí? Le digo, quiero copiar de este a este de acá. Listo. Las mismas características, básicamente. ¿Sí? Para hacerlo mucho más rápido. Quiero copiar de este a este de acá. Y listo, ¿no? Ahora sí, vamos a verificar que todos los paños estén correctamente distribuidos, ¿no? Ahora sí, nos ubicamos en el plano de cimentación para colocar las zapatas. Miren que también puedo hacer yo también una interacción suelo-estructura, ¿no? Puedo, básicamente, calcular la estructura considerando los efectos del suelo, ¿no? Las deformaciones que va a tener el suelo, ¿no? Que básicamente se le conoce como la interacción suelo-estructura, ¿no? Colocando, básicamente, la cimentación. Aquí está, ¿verdad? Interacción del terreno con la estructura, ¿ya? En este caso voy a colocar elementos de cimentación y voy a colocar mis zapatas, ¿sí? Es el programa CIPECAT, ¿sí? Los que recién se están conectando, lo que estamos viendo aquí es el programa CIPECAT. Y aquí tenemos también, miren, diferentes tipos de zapatas, ¿sí? Tenemos, básicamente, zapatas de diferentes tipos, ¿no? Tipo trapezoidal, con cabezales, ¿no? Tenemos encepados, ¿no? Diferentes tipos de zapatas. La más clásica, pues, es esta, ¿no? La zapata de hormigón armado rectangular, ¿no? O cuadrada, ¿sí? Y vamos colocando en cada columna una zapata. También podemos agregar vigas de cimentación, pero por el tiempo ya lo vamos a dejar solamente con zapatas. Entonces voy a la vista 3D y se dan cuenta que ahí, bueno, dirán, no, ingeniero, unas zapatitas chiquitas, ¿no? Lo que pasa es que ahí el programa va a calcular la cimentación, ¿no? El software va a calcular de qué dimensión deben ser las zapatas, ¿sí? Aquí tenemos, básicamente, un modelo así previo, ¿no? ¿Sí? Ya el software va a hacer las comprobaciones y va a dimensionar las zapatas. ¿De qué dimensión debe ser la zapata? Ya, listo, mire. Ahí tenemos, básicamente, nosotros nuestra estructura correctamente diseñada, ¿no? Tenemos el modelamiento. Y lo que resta ahora, simplemente, es pedirle al software, mire la optimización, ¿no? Pedirle al software que nos calcule la estructura, que calcule el acero de los elementos, que haga el análisis sísmico, estático y dinámico, ¿no? De acuerdo a los parámetros que yo he configurado. Para eso, vamos a decirle, pues, que me calcule, ¿sí? La obra completa, incluyendo la cimentación. Voy aquí. Y se dan cuenta que, de forma automática, sí, también te permite editar esquinadas, ¿no? Efectivamente. Hay una opción que te permite limitar las zapatas, ¿sí? También se puede. ¿Sí? Limitar las zapatas, ¿no? Para que queden esquinadas o excéntricas. No hay problema. Se puede hacer eso. ¿Sí? Sino que aquí, por motivo de tiempo, lo estoy haciendo, pues, de la manera más práctica, más rápida. Y aquí te arroja algunos errores de cálculo, ¿no? Algunas comprobaciones que no han sido verificadas correctamente. ¿Qué quiere decir? Que los elementos no cumplen algunas condiciones, ¿ya? Pero eso lo podemos corregir más adelante, ¿no? Cerramos esto y listo, miren. El programa, de forma automática, ya te hizo el cálculo de toda la estructura. Ya dimensionó las zapatas, ¿no? Te dice que la zapata de acá tiene que ser de tanto por tanto, ¿no? Ya calculó el acero. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Si vamos a la etapa de resultados, miren ustedes. Tenemos aquí, básicamente, las zapatas ya predimensionadas. Si yo coloco vigas de conexión o vigas de cimentación, también el software va a ser un dimensionamiento del elemento, ¿no? Juntamente con el cálculo del acero. ¿Sí? Entonces, es un programa que optimiza, básicamente, bastante el tiempo. Y ustedes están viendo, ¿no? Que estamos optimizando bastante el tiempo para poder desarrollar, básicamente, la estructura. ¿Ya? Entonces, en este caso, una vez que ya hemos definido, pues ya hemos calcular la estructura, vamos a la parte de resultados. Y como les dije, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es ahora comprobar. Dice, ¿y cuál es el trabajo del ingeniero en los cálculos? Comprobar la información. Verificar. ¿Sí? Optimizar. Es el trabajo. Es verdad, la herramienta te ayuda, ¿no? Pero no vas a dejarle, pues, que la herramienta haga el trabajo por ti, ¿no? Porque la herramienta, pues, puede tomar algunos, algunas consideraciones, ¿no? Para dimensiones zapatas. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? La zapata va a ser, miren, un dadito de 80 por 80, creo que es, ¿no? Más pequeño, ¿no? 50 por 50. Yo no voy a tener, pues, una zapata para un edificio de tres pisos, ¿no? 50 por 50. Tengo que modificar eso, pues, ¿no? El software propone, ¿no? Sabes que la zapata va a tener esta dimensión, va a tener tal acero, pero yo tengo que, básicamente, ¿no? Ir optimizando la información, ¿no? Comprobando si cumple con la normativa, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos, básicamente, la estructura calculada, lo primero que tengo que hacer es ver, básicamente, los resultados. Voy a la parte del listado, y otra consideración bastante interesante del software, es que ya te arroja, prácticamente, la memoria de cálculo. Solamente ahí, para que le exportes a Word y hagas algunas modificaciones, ¿no? Agregar ahí, por ahí, un título, un texto, ¿no? Por ahí, algunas cositas pequeñas. Pero miren, tenemos aquí listado personalizado, listado de cimentación, medición de las vigas, ¿no? Tenemos información bastante, ¿no? En este caso, lo que vamos a comprobar es la justificación sísmica, ¿no? Que son, básicamente, las comprobaciones sísmicas, ¿no? De la deriva de entrepiso, ¿no? Los cortantes, los centros de rigidez, el centro de gravedad, y aquí, justamente, donde les indicaba la parte de simetría, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta estructura es simétrica, ¿no? Tenemos, básicamente, aquí columnas, al igual que esta parte, ¿no? Y tenemos una distribución simétrica de los elementos estructurales. ¿Qué quiere decir? Que, lógicamente, el centro de masas va a coincidir con el centro de rigideces. Y te pregunto, ¿y qué nos da de bueno que el centro de masas coincida o esté cerca al centro de rigideces? Entonces, ¿qué vamos a obtener nosotros en este caso? Exactamente, ¿no? Que no haya una irregularidad por torsión, ¿verdad? ¿Sí? Que no haya un esfuerzo adicional, ¿no? Tú sabes que si el centro de rigideces se va a un lado, ¿no? La fuerza actúa, básicamente, en el centro de masas y genera un momento en el centro de rigideces. Genera un momento de torsión. ¿Y eso qué va a generar? Que los elementos tengan mayor reforzo de acero, ¿verdad? Eso va a generar que yo requiera mayor rigidez, ¿no? En una zona, ¿sí? Porque va a generar, básicamente, esa excentricidad accidental, como se le llama, ¿no? Lógicamente, ahí se considera, pues, un 5% de excentricidad accidental, ¿no? Para considerar los efectos de torsión. Pero, aparte de ello, ¿no? Si yo no hago coincidir el centro de masas con el de rigideces, vas a tener una torsión bastante grande en tu edificación, ¿no? Y tienes que replantear, reformular, básicamente, tu proyecto, ¿no? Por eso que desde la estructuración yo tengo que distribuir correctamente mis vigas, mis columnas, ¿no? Para que sea simétrico. Esa es la parte de simetría. Y el software, lógicamente, aquí te muestra esa comprobación de simetría, ¿no? Aquí están los modos de vibración, ¿no? Sí, lógicamente, a ver. Ahora, vamos al análisis modal, ¿no? Si tú te das cuenta, ¿no? En el criterio estructural que nosotros manejamos, ¿no? Sabemos que los modos de vibración de una estructura, ¿cómo deben ser? A ver, vamos a ver los modos de vibración. ¿Ya? A ver, ¿cómo deben efectuarse los modos de vibración en una estructura? Para que la estructura se comporte bien sísmicamente. ¿Cómo tienen que ser los modos de vibración? Bueno, el modo de vibración en la dirección X y en la dirección Y tienen que ser por desplazamiento, ¿verdad? Tienen que ser modos de vibración donde la estructura se desplace, ¿no? Se desplace exactamente, ¿no? Que tenga básicamente una traslación, ¿no? Un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y. ¿Pero qué pasa cuando el modo de vibración es por torsión? Es peligroso. Cuando tú tienes un modo de vibración, ¿no? Donde la estructura básicamente genera una torsión, ¿no? Quiere decir que tu estructura es vulnerable a fallar sísmicamente. Tengo que reforzar, tengo que básicamente colocar placas, ¿no? Para evitar ese efecto de torsión. ¿Sí? Entonces, lo que nos da básicamente, ¿no? Que el centro de masas coincida con el centro de rigideces es que básicamente mi estructura tenga un buen comportamiento dinámico, ¿sí? Que tenga un desplazamiento básicamente en ambas direcciones, que no se generen modos básicamente de torsión, ¿sí? Que eso es lo que podría afectar considerablemente la estructura, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos verificar básicamente esto de forma gráfica, cómo se generan los modos de vibración y podemos también verificarlo mediante la justificación, ¿sí? Básicamente aquí, ¿no? Podemos verificar cuáles son los modos de vibración. Y nos damos cuenta, pues, que los modos de vibración en esta estructura, pues, están geniales, ¿no? Miren, en la dirección X o en la dirección Y, dice que la masa participante básicamente es el 87%. Y la masa participante en la dirección X es el 88%, ¿no? Que básicamente es lo que considera la norma, ¿no? Y ahí tenemos que básicamente los modos son traslacionales. Tengo un modo de 0.495 segundos, ¿no? Que quiere decir que mi estructura, pues, tiene un periodo de vibración, un modo de vibración básicamente correcto, ¿no? Tiene un modo traslacional en ambas direcciones, ¿no? En la dirección X y la dirección Y. Se comporta correctamente mi estructura, ¿sí? Y ahí podemos verificar, ¿no? Que la sumatoria de los modos sea mayor al 90%, ¿no? De las masas participantes, ¿no? Lo que indica la normativa. Se hace esa comprobación, ¿no? Y ahí está, ¿ve? Cumple con lo que indica la norma. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Ir verificando que los resultados que nos muestra el software sean de acuerdo, pues, a la normativa. Aquí tenemos, básicamente, ¿no? Donde se encuentra, en este caso, el periodo, ¿no? Y justamente está, pues, en una zona donde no va a generar un principio, ¿no? Llamado, básicamente, se me fue el nombre. Donde el suelo, o la estructura, perdón, va a tener el mismo modo de vibración que el suelo. ¿Cómo se llama? Resonancia, exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que verificar también que el periodo de vibración, ¿no? De la estructura, no sea igual al periodo de vibración del suelo. Porque, si no, la estructura entra en resonancia. Y eso va a generar, pues, el colapso de la edificación. Tenemos que verificar eso. ¿Sí? Ahí entra nuestro trabajo, ¿no? Verificar, básicamente, esto. Y aquí, donde les mencionaba, ¿no? El centro de masas y el centro de rigideces. Podemos observar, miren, que el centro de masas, lógicamente, ahí se ha considerado, ¿no? Una excentricidad accidental del 5%. Por eso es que no coincide exactamente, ¿no? Pero hay una pequeña variación. ¿Y eso qué te va a permitir? Que no se generen esfuerzos de torsión demasiado grande, ¿no? Que puede afectar la estructura. ¿Te das cuenta, no? Entonces, tenemos que verificar, básicamente, esto. Y aquí hay diferentes resultados, miren, ¿no? Bastantes resultados que nos muestra, básicamente, la norma, ¿no? El cortante, miren, nos dice que el cortante estático y dinámico, ¿no? El factor que tenemos que aplicar es un 80%, ¿no? Y cumple con la norma, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la norma para estructuras regulares, no? Que el cortante dinámico tiene que ser mayor o igual al 80% del cortante estático. Perdón, del cortante, sí, estático. ¿Estamos cumpliendo aquí? Efectivamente, ¿no? Estamos cumpliendo con esa condición, ¿sí? Para estructuras regulares, ¿no? Para estructuras irregulares, el cortante dinámico tiene que ser mayor o igual al 90% del cortante estático, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que comprobar esos datos, ¿no? De acuerdo a lo que nos muestra, básicamente, el programa CIPCAT. ¿Sí? Luego, aquí nos muestra, ¿no? El cortante sísmico combinado por planta, ¿no? ¿Sí? En cada planta, ¿cuál es el cortante, en este caso, este dinámico? ¿No? Ahí está un gráfico de los cortantes, ¿sí? Y, básicamente, tenemos esa información. Ahora, las distorsiones. ¿Dónde compruebo el tema de distorsiones? Para comprobar el tema de distorsiones o desplazamientos, como se le llama, vamos aquí donde dice distorsiones de pilares, plantas o pantallas y muros, ¿no? Y aquí podemos encontrar las distorsiones en cada columna. Y, al final, nos da un resumen de las distorsiones por planta, ¿no? Nos dice que la distorsión en el piso número 3 es 1 entre 163. Estamos hablando, en términos de distorsión, nos dividimos, ¿no? 1 entre 163. Estamos hablando de 0.006. Ahora, ¿qué dice la norma referente a la deriva o distorsión, básicamente, para una estructura de concreto? Dice que la deriva tiene que ser 0.007. Ahora te pregunto, ¿cumple la distorsión con este factor, con este valor? Está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ese es nuestro trabajo, pues, ¿no? Verificar que las distorsiones se cumplan, básicamente. ¿Sí? El nombre del software es IPCAT, el que estamos utilizando. Y miren, ya te da todo, ojo. Te da prácticamente la memoria de cálculo para que la ordene simplemente y la presentes. Todo bien detallado. ¿Sí? Básicamente, pues, el programa de ustedes han utilizado, pues, de TAPSAP2000. Te da memoria de cálculo, pero en inglés. Y, además, te da la memoria de cálculo, pues, con datos, en este caso, que tienes que procesar. ¿Sí? En cambio, que aquí ya te da los datos correctamente procesados, simplemente para verificar. ¿Sí? Y nos muestra más opciones, ¿no? Que ya en el curso se va a ir viendo, básicamente, todo esto. ¿Ya? Entonces, miren. Venga, ese es el tema, ¿no? Que hemos visto en la diapositiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Comprobación de resultados, ¿no? Ya hicimos el análisis estático-dinámico. Hicimos el modelamiento estructural, ¿no? Hemos hecho ya la comprobación de resultados. Ahora viene la parte de optimización de la estructura, ¿no? Si yo veo, ¿no? Que la distorsión es muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, tengo una distorsión de 0.003, ¿no? ¿Qué significa? A ver, les pregunto. ¿Qué significa si la distorsión es de 0.003? Que la estructura está muy rígida, ¿no? Podemos optimizar, ¿no? Podemos disminuir las placas. Podemos disminuir sección de columnas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ahí viene nuestro trabajo. El programa no lo va a hacer. Nosotros, básicamente, tenemos que hacer ese proceso, ¿sí? Optimizar la estructura, pero siempre y cuando, lógicamente, la distorsión, pues, sea de esa forma, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo veo también, en este caso, las flechas. También hay una opción de justificación donde muestra las flechas de las vigas, ¿no? Mayormente, miren, una viga de gran luz, mayormente, pues, no falla tanto por el tema de flexión, ¿no? Por flexión cumple, porque puedo colocar, pues, a 0.75, ¿no? Puedo colocar una sección grande. No, no cumple tanto por el tema de flexión. Mayormente, una viga de gran luz cumple por el tema de los desplazamientos, ¿no? Las flechas, ¿sí? Más que todo, por eso es que no cumple, básicamente, una viga, ¿no? Dentro de un cálculo, un desarrollo de un proyecto estructural, ¿no? Más que todo por el tema de las flechas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos también ir comprobando. Y si veo que la flecha, pues, es demasiado baja, para lo que me indica la norma, ¿no? Luz libre entre 180, luz libre entre 360, ¿no? Lo que indica la norma. Básicamente, pues, yo, ¿qué hago, no? Disminuyo la sección de la viga, ¿no? La viga, pues, de menor peralte. Entonces, es cuestión ya también de optimizar la estructura, ¿sí? Entonces, eso tenemos que hacer nosotros de acuerdo a los resultados. O de repente, tengo el otro dato, ¿no? La deriva me salió, ingeniero, la deriva me salió de 0.01. ¿Qué significa? A ver. ¿Qué significa esto? Si la deriva me sale 0.01. Exactamente. Falta rigidez, ¿no? La estructura está muy frágil, ¿sí? Muy flexible, ¿no? Falta rigidez, agrego placas, aumento la sección de las columnas, ¿no? Entonces, tengo que ver ahí y evaluar, ¿no? Para poder optimizar mi estructura. Y optimizar no es reducir, ¿ah? Optimizar es que la estructura, pues, sea funcional, ¿no? Con, básicamente, los menores recursos posibles, ¿sí? Eso es lo que hay que buscar dentro de la estructura, mediante, pues, las comprobaciones, ¿no? Mediante los resultados, ¿sí? Y ahora también tenemos el diseño de elementos, como les mencionaba, ¿no? El programa CIPK nos permite, básicamente, diseñar los elementos, ¿no? Si yo voy a la parte de resultados, ya, miren ustedes, y voy aquí a la parte de vigas, le digo, editar vigas, y me permite hacer el diseño de las vigas. Lógicamente, el programa, ¿no? Lógicamente, sí, de aquí muestro el Amazon, no se preocupen, ya, eso, vamos a hacerlo de aquí. Miren, como te das cuenta, el programa ya te muestra el acero que vas a colocar dentro del elemento. Pero el programa te da una propuesta, ¿no? Te da una propuesta, ¿no? Sabes que tú puedes colocar el acero de esta manera. Te ofrece una propuesta. Lógicamente, nosotros podemos modificar, ¿no? Sabes que no quiero colocarle acero de media, ¿no? ¿Tres fierros de media? No, mucho fierro. Mejor me conviene dos fierros de cinco octavos, ¿no? Entonces, yo puedo borrar ese elemento, ¿no? También eso vamos a enseñarlo, básicamente, dentro del curso, ¿no? Puedo eliminar el elemento y puedo agregar un nuevo fierro, ¿no? Yo quiero que el fierro sean dos fierros, ¿ya? De media, en la parte superior, ¿sí? Y en la parte inferior yo quiero que sean, perdón, dos fierros de cinco octavos. Y en la parte inferior, tres fierros de cinco octavos, supongamos, ¿no? Lógicamente, eso va a depender, pues, de tu diseño, ¿no? Y aquí, miren, yo le digo, este fierro va de acá, continuo hasta este lado. Listo. Y le puedo colocar sus refuerzos. Y miren, aquí está, los dos fierros de cinco octavos y los fierros de tres octavos, ¿no? Como refuerzos. Entonces, yo puedo hacer también un despiece, ¿no? De mi elemento. E ir verificando, ojo, ¿ah? Te das cuenta que aquí aparece un circulito que dice que no cumple con los criterios. ¿Y por qué no cumple? ¿No? Básicamente, aquí yo puedo verificar por qué es que no cumple ese elemento. ¿No? Yo puedo verificar por qué no cumple, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me está indicando, en este caso, el programa que no cumple con el criterio, que no cumple con el diseño? Entonces, yo puedo ir verificando aquí, ¿no? Haciendo comprobaciones según el estado límite y viendo, ¿no? La memoria de cálculo, miren, por agrietamiento, ¿sí? Y ahí nos muestra, básicamente, todos los cálculos que ha hecho el software para poder determinar el acero y si cumple o no con ello, ¿no? Y aquí puedo ver, por ejemplo, me dice, error de resistencia. ¿Por qué no cumple? Ah, ya, me dice que no cumple por el refuerzo transversal. Ah, está fallando por corte. Miren, de forma longitudinal está cumpliendo, ¿no? Por flexión cumple, pero no cumple por cortante. Entonces, tengo que replantear, básicamente, los estribos. Y así es un proceso, ¿ah? Donde yo debo diseñar y también optimizar, básicamente, los elementos, ¿no? El diseño de acero de los elementos. Claro, sí, realiza, básicamente, un diseño por capacidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, aquí tienen ustedes, miren, todas las comprobaciones que hace, ¿no? Yo selecciono esta viga y hace una comprobación de armaduras, ¿no? Relativas, cuantías, básicamente. Armadura mínima y máxima, cuantías, cortantes, ¿no? Y ahí vamos viendo solicitudes normales, compresión oblicua, tracción en el alma y hace diferentes comprobaciones para ese elemento. Entonces, ya el programa, ¿no? Se encarga en comprobar todo ello, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la norma E060. Eso ya el programa lo desarrolla, pues, de forma automática. ¿Sí? Y lo mismo con las columnas, ¿no? Yo puedo también hacer, básicamente, un diseño de columnas, ¿no? Editar columnas. Ya voy a seleccionar un pilar, este de aquí. Y miren, también yo puedo hacer comprobaciones de columna, ¿no? El diagrama, básicamente, de esfuerzos. Aquí podemos ver los esfuerzos en cada columna. Yo puedo ver, en este caso, diferentes datos, ¿no? Puedo ver el despiece. Puedo ver el diagrama de interacción, ¿no? En este caso, el elemento, ¿no? Puedo ver yo aquí el diagrama de interacción del elemento. Y puedo ver, así, diferentes detalles, ¿no? Que me permite, básicamente, el programa. Puedo cambiar también, ¿no? De repente, si aquí el programa ha propuesto, ¿no? Utilizar cuatro fierros de media más cuatro fierros de cinco octavos, yo puedo mejor cambiar ocho fierros de media. O ocho fierros de cinco octavos, ¿no? Para optimizar, para que sea construible, ¿no? Entonces, yo puedo ir manipulando toda esa información que el programa ha calculado previamente. Y eso es lo que vamos a aprender en el curso. En el curso de SIPCAT vamos a aprender, básicamente, a hacer una optimización de la estructura, ¿no? A manipular todas las configuraciones que tiene, básicamente, el programa referente, pues, al diseño de elementos de concreto. Y listo, ¿no? Ese es el paso de diseño de elementos. Y el último paso, como les mencionaba, ya es la parte de planimetría, ¿no? El programa SIPCAT también te permite, básicamente, desarrollar planos. Eso lo hacemos aquí, ¿ve? En la parte de planos, ¿ya? Podemos agregar diferentes planos, ¿no? Yo tengo plano de despiece de pilares, planos en planta, plano de desarrollo de vigas, plano de replanteo, cuadro de pilares, ¿no? Tengo diferentes tipos de planos que yo puedo generar. Vamos a ver uno de pilares. Ya puedo ajustar aquí la escala, ¿no? Ya eso vamos también a explicarlo de forma detallada. Puedo configurar las plumas, ¿no? Un montón de cosas que vamos a verlo más adelante. Ya en un curso que ustedes se inscriban, básicamente, ¿no? Listo. Una vez que tengo esto, doy en aceptar. Y automáticamente el programa me desarrolla los planos. Ahí está. Dirán, pero no se muestra. Detallar todos los dibujos. Y miren, me muestra un desarrollo de columnas. Las secciones. ¿Cuáles son las dimensiones de los estribos? Entonces, me está mostrando, básicamente, hasta el metrado, miren, ¿no? Aquí me da también un metrado, ¿no? Básicamente así, básico, ¿no? Sobre el tema del acero, ¿no? Aquí me da el despiece y el metrado ya total, ¿no? ¿Cuántos kilos de acero vas a colocar en esa columna? 137 kilos. Considerando un 10% desperdicio. Entonces, me da también ese esquema, ¿no? Básicamente de los despieces, ¿no? ¿Cuáles van a ser las piezas que voy a colocar yo dentro de la columna? ¿Sí? Y eso yo puedo llevarlo, pues, al AutoCAD. Bien AutoCAD. Poder pulir, ¿no? Modificar, en este caso, maquillar el plano. Para presentarlo, pues, en mi proyecto. Y me ahorro todo el tiempo de edición y dibujo. ¿Sí? Solamente, pues, vas a invertir un poco de tiempo en edición. No, editar un poco los planos, ¿no? Pero ya en el dibujo te vas a ahorrar bastante tiempo, ¿no? Y ahí te muestra, miren, las láminas, ¿no? Básicamente de todo el proyecto que hemos desarrollado. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues, el programa CISPK nos ofrece bastantes opciones, ¿no? Interesantes para poder desarrollar. Como se dice, ¿no? Mayormente cuando tú generas proyectos, pues, miren, imagínense, ¿no? A veces, pues, yo genero estructuras de edificaciones, ¿no? Y me caen tres, cuatro proyectos de viviendas. ¿No? Y estar haciéndolo en etapas, ¿no? Es calcular, aparte, generar la memoria de memoria de cálculo, ¿no? Aparte, diseñar los planos. Y me toma mucho tiempo. También que con CISPK, pues, esos proyectos, ¿no? ¿En cuánto tiempo desarrollo un proyecto bien en con CISPK? ¿No? Yo lo desarrollo, pues, en tres, cuatro horas bien trabajadas. Desarrollo un proyecto ya completo. ¿Sí? Ahorro, optimizo el tiempo, ¿no? Y genero mayor ingreso, que es lo que se requiere, ¿no? Mientras más proyectos haga yo, ¿no? Lógicamente, bien elaborados, va a haber un mayor ingreso, ¿no? Más proyectos me van a llegar y puedo desarrollarlos, básicamente, ¿no? Entonces, ese ha sido el pequeño taller, ¿no? Referente, en este caso, pues, al tema de CISPK. ¿Ya? Ahora, por último, ¿ya? El armado del acero. Dentro del programa, también nos muestra, básicamente, cómo se va a ver el proyecto completo con todos los fierros. Si yo voy aquí a la vista 3D con despieces, de la cimentación al forjado 3, el software me va a mostrar, similar a Revit, una vista 3D, básicamente, con todo el despiece y los fierros que se van a colocar dentro de la estructura. Ahí podemos ver, mire, cómo el programa CISPKAT ha considerado, básicamente, pues, los fierros en las zapatas, en las columnas, ¿no? Y en los diferentes elementos estructurales, ¿no? En las vigas, miren, hasta en la lózabe. Ahí se dan cuenta las viguetas, ¿no? Cómo se ha generado, básicamente, el fierro en las viguetas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una vista integral, básicamente, del proyecto, cómo va a quedar con el armado de fierro, ¿no? Y ahí te muestra, también, puedes mostrar aquí en la parte de las capas, puedes ir ocultando algunos elementos, ¿no? Y puedes interactuar, básicamente, con este modelo. Y, ya para culminar, podemos hacer un presupuesto breve de este proyecto, ¿no? Para tener una idea de cuánto va a costar. ¿Sí? Y vamos a verlo así, de manera rápida, ¿ya? Entonces, para hacer un presupuesto de este proyecto, para presupuestar, ¿no? ¿Y cuánto me va a costar, más o menos, construir? Miren que no es, lógicamente, pues, un presupuesto detallado. Se puede hacer un presupuesto detallado, sí, pero ya es un proceso, pues, un poquito más amplio, ¿no? O mucho más amplio, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí, yo quiero presupuestar este proyecto. ¿Y cuánto me va a costar construir la estructura de este proyecto? Aquí en Cipe, yo tengo una opción en la parte de exportación que me permite generar mediciones y presupuestos en Arquímides. Sí, le digo aquí, mediciones y presupuestos en Arquímides. Y automáticamente el programa va a abrir una ventana, ¿no? Que básicamente te va a permitir llevar ese proyecto y presupuestarlo en Arquímides. Pero así de una manera rápida, ¿no? Básicamente. Ya vamos a esperar a que cargue para mostrarles. Y aquí, miren, se genera básicamente esta ventana, ¿no? Mediciones y presupuestos. ¿En qué zona es el proyecto? Piura. ¿Ya? ¿Listo? Voy a colocar los datos del entorno, ¿no? Puedes colocar ahí la topografía, la situación, ¿no? Las características del hormigón, las características de la cimentación, ¿no? De los encofrados. Miren, tú puedes aquí manipular varias configuraciones, básicamente, que muestra el programa, ¿no? Y una vez que yo tengo ya todas estas configuraciones correctamente realizadas. Ya. Esperamos que cargue. Listo. Ahí está. Siguiente. Tengo los encofrados, ¿no? Sí. Básicamente de esto. Le doy siguiente y miren, se está exportando. Y en Arquímides me va a mostrar, pues, un presupuesto así, ¿no? Básicamente, vamos a esperar ya. Me va a mostrar un presupuesto así, a grosso modo, ¿no? A grosso modo de cuánto cuesta este proyecto. Ya, esperamos que cargue, ¿eh? Esperamos que cargue. Ya, si queremos generar un presupuesto, ¿no? Mucho más detallado, lo podemos hacer, pero utilizando la herramienta Arquímides. ¿Qué es lo que íbamos a ver? Pero por el tiempo, en este caso, pues, ya no se va a poder, ¿no? Más bien, esperemos, pues, tener otro, de repente, otro taller en estos días, ¿no? Para poder explicar sobre el Arquímides. Ya, bueno. Le damos, en este caso, pues, a exportar, ¿no? Arquímides. Ya, y aquí está, Arquímides, ¿no? Y se va a abrir, básicamente, la estructura del presupuesto. ¿Y cuánto te va a costar este proyecto? Miren, el casco, ¿ah? Aproximadamente, el casco me va a costar 54,000 soles, ¿no? Ojo, para este proyecto, ¿ah? ¿No? 54,000 soles. Lógicamente, estos costos son costos a grosso modo. ¿No? Si yo quiero generar, pues, un costo correcto, ¿no? Tendría que, pues, cuantificar cada actividad, elaborar un análisis de costos, ¿no? Todo ello. Pero aquí tenemos, ¿no? Un costo más o menos referencial, ¿no? Vas a gastar 54,000 soles. Básicamente, en el proyecto. ¿Sí? Entonces, todo eso vamos a verlo, ¿no? Hasta llegar a esta parte. Pero de una manera ya poco más detallada. Sí, el tema del costo, ya les van a dar ahí información más adelante. Ya, ahí les van a dar toda la información de los costos, sobre el curso, ¿no? Toda esa información se la van a brindar en este caso más adelante. ¿Sí? Entonces, ese ha sido el pequeño taller, ¿no? Referente. Delphine acepta, no, no se puede vincular la estructura de costos con ni S10 ni con otro programa, ¿no? La estructura de costos es independiente. ¿Sí? Sí, solicite, ¿no? Sería bueno, este, bueno, hacer un taller sobre el tema. Iba a hacerlo, ¿no? Pero ya saben, pues, que el tiempo nos ganó, ¿no? Iba a ser el taller sobre el tema de presupuestos BIN 5D con Arquímides, pero ya será, pues, en otra oportunidad, ¿ya? Donde pueda, básicamente, hacer ese taller. Y ahí se va a explicar, ¿no? La parte de Revit, ¿no? Cómo vincular la estructura de costos, cómo elaborar el presupuesto en Arquímides, ¿no? Un taller pequeño, ¿no? Para poder desarrollar, pues, un presupuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta aquí ha sido todo conmigo. No sé si habrá alguna pregunta. Por favor, ya para dar por finalizado este pequeño taller. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Por aquí, Jefferson, o bueno, Joel Benjamin, comenta de que si se puede exportar al S10, hace un comentario acerca de que es el único software que acepta el Estado. No, no se puede. Como le digo, no es una plataforma independiente, ¿no? La estructura de costos que tiene, básicamente, Arquímides es una base de datos independiente del mismo software. ¿Sí? Se puede presentar los análisis de costos, el presupuesto, toda esa documentación. Se puede presentar, ¿no? El mismo software, básicamente, lo genera. ¿Sí? Perfecto. Ingeniero, por ahí, Claudio dice, al momento de dibujar los elementos, hay problemas de superposición de elementos, es que dibujo las vigas de centro a centro de columna y otro tramo dibujo de cara a cara de columna. No, y el programa reconoce automáticamente el enrutamiento, ¿no? Ya le da preferencia, pues, a la columna, ¿no? Mediante el modelo analítico, la columna tiene preferencia sobre la viga. Básicamente, ya el programa automáticamente genera la unión, ¿no? No hay ningún problema con respecto a ello. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Aquí nos dice Jefferson, con respecto a las cimentaciones, ¿en el Cipecat se puede diseñar cimentaciones profundas como pilotes o plateas? Plateas, sí. Pilotes, parece que también, porque hay un tema de encepados. Sí, dentro de esta opción, en este caso, en la parte de... Eso me lo va a confirmar de repente por ahí, no sé si se encontrará el CEO de Cipe, si fuera tan amable de repente está por ahí. Pero miren, en la parte de cimentación, hay una opción de elementos de cimentación donde básicamente aparecen elementos que básicamente son elementos aquí encepados, ¿no? ¿Sí? Y este elemento encepado tiene la sección de pilote, ¿no? Entonces, ahí se puede colocar básicamente una cimentación tipo pilotaje, pero con un dado, ¿no? Con un encepado en la parte superior. Sí, se puede hacer eso. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por ahí, Miguel. Type nos consulta si es que se pueden modelar estructuras metálicas como cubiertas. Sí, eso es en Cipe 3D. Se puede anexar una estructura metálica a Cipe CAD, se puede hacer mediante una opción que aquí tiene el programa, que es básicamente estructuras 3D, que son estructuras integradas a la estructura principal. Pero si ya quieres generar, pues, el modelamiento netamente de una nave industrial, ¿no? Una estructura metálica tendría que utilizar pues la herramienta, en este caso, Cipe 3D, que es parte también de Cipe, ¿no? Pero es otro módulo, otro software. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ingeniero, por aquí, Leuder nos consulta si es que se puede diseñar con aisladores sísmicos. Parece que no tiene esa opción. También esa parte, ¿no? Como le digo, el curso que se va a enseñar va a llegar pues hasta un nivel intermedio, ¿no? No he profundizado mucho más allá porque, lógicamente, pues, como bien han dicho, he recibido capacitación por parte de Cipe, pero con respecto, pues, a los temas que comúnmente se ven, ¿no? Ya temas poco más avanzados con el tema de disipadores sísmicos, con el tema, en este caso, de aisladores o amortiguadores, no he visto esas opciones, ¿sí? Sería cuestión de que preguntaran ahí, básicamente, pues, o consultaran directamente a Cipe se incorpora ese tipo de herramientas, ¿sí? Perfecto, Ingeniero, muchas gracias. Muy bien, para Claudio, que está consultando acerca de la licencia, así es, Claudio, el costo del curso incluye la licencia educativa por el periodo que dura la capacitación. Entonces, el Ingeniero, también ahí si nos puede comentar sobre los softwares que vamos a utilizar antes de poder culminar la presentación, si nos puede informar qué programas vamos a usar, ahí también hasta qué nivel se va a llegar. están preguntando sobre los muros de concreto, los muros estructurales, perdón. Efectivamente, este, el curso va a ser un curso de estructuras de concreto. Ya no vamos a ver ahí albañería, porque el tema de albañería, pues, es otro tema amplio también, ¿no? Sí, dentro del curso vamos a enfocarnos netamente en estructuras de concreto, ¿no? Tecnológicamente, sistemas aporticados, muros de concreto estructural, ¿no? Que son más placas. Y vamos a utilizar, pues, el programa CIP-CAT juntamente con el programa, en este caso, que tiene que ver también con el tema de diseño de placas, que es Strubin, que es un software que también pertenece a la familia CIP-E. Esos dos programas se van a integrar para poder diseñar también las placas de concreto armado. Entonces, vamos a utilizar CIP-CAT básicamente con la herramienta de Strubin. Esos dos programas son los que vamos a utilizar, ¿sí? Dentro del curso. Vamos a ver estructuras aporticadas, sistemas duales y sistemas de muros de concreto armado, que son los sistemas, pues, de concreto, básicamente, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Por ahí, una pregunta de Ronnie Peñalba. Nos dice, buenas noches, respecto a la opción de poder generar los planos correspondientes al diseño estructural, si se podrá hablarlo de manera sincera y desde un punto de vista técnico. Estos planos se pueden utilizar como presentables de un expediente técnico o solo son un modo de apoyo o parecido. Como le digo, ¿no? Se pueden presentar para el expediente, pero requieren un poco de edición, ¿no? Lo que te entrega, pues, es el dibujo, ¿no? Ya el dibujo, pues, bien detallado. Ya hay que colocar, de repente, algunas etiquetas adicionales, colocar, de repente, por ahí, algunos textos, ¿no? Complementarios, ¿no? Y ir complementando la información. Pero es una ayuda, ¿no? Básicamente, te va a ayudar a generar el dibujo de una manera más rápida. No, lógicamente, hay que hacer algunas ediciones para poder presentarlo ya a un proyecto, ya para presentarlo a un expediente, Lógicamente. ¿Sí? Perfecto, ingeniero. Por aquí hay más consultas. Nos dice, Jorger, Jorger Mendoza, nos dice, ¿puedo importar modelo 3D de otro programa para calcular la estructura de CIPCAT? Se puede importar como IFC, pero no integrarlo directamente al modelo, solamente como una referencia, ¿sí? Más no que se integra al proyecto, sino que es como una referencia para guiarte, no es como un plano CAD, pero en tres dimensiones, para que sirva como guía, básicamente. Excelente, ingeniero. En verdad, muchas gracias. Creo que no hay más consultas por parte de los chicos. Usted ha brindado una información correcta y precisa. Chicos, anímense, por favor, ahí regístrense, ya les han mandado el enlace del formulario para que puedan registrarse. Ingeniero, ¿le permito culminar su presentación? Sí. Entonces, ya para culminar, quería compartirles, en este caso, quería compartirles aquí un texto bíblico que es bastante importante dentro de nuestra, básicamente, de nuestra, en este caso, para nosotros, para nosotros como personas, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y les comparto un texto bíblico citado, pues, en la Biblia, Marcos 8.35, ¿no? Que dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por causa del Evangelio la salvará. Entonces, queda entender, ¿no? Básicamente, este pequeño mensaje, ¿no? Que si nosotros nos aferramos demasiado a nuestros intereses personales y profesionales, vamos a perder la perspectiva más importante de la vida, ¿no? Entonces, no todo está básicamente, pues, en capacitarse, no todo está, en este caso, pues, en tener, ¿no?, este, títulos por aquí, por allá, sino que también hay que aprovechar la vida, ¿no? Y hay que enfocarnos, ¿no?, básicamente en un cambio. Si ponemos nuestra fe y confianza en algo más grande que nosotros y trabajamos por causas justas y nobles, podemos encontrar una mayor satisfacción y un mejor propósito en nuestra vida y también en nuestro trabajo. Entonces, con eso quería culminar básicamente la presentación de este, de este pequeño tallar, ¿sí? Que Dios les bendiga, entonces conmigo será hasta una nueva oportunidad, ¿sí? Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias.